dos, tres. Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast, donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy vamos a continuar conociendo la realidad de Nitro Goiri. ¿Cómo estás, carnal? Hermano, ya hacía falta la segunda parte, ¿no? Urgía la segunda parte. Nos quedamos ahí con temas en la garganta, creo. Sí, la neta fue un gran podcast, ¿eh? Le fue bien, le fue bien. Yo creo que me gustó, te lo dije desde un principio. Creo que teníamos ahí temas interesantes y pues, gracias a Dios, hubo a quienes les gustó, hubo a quienes les cagó, pero hubo de todo. No hay mala publicidad. Exactamente. Creo que hay un límite donde sí es mala, pero estamos muy lejos. La verdad estuvo muy chido. Por si no saben quién es Nitro y es el primer podcast que ve mío, Nitro Goiri es un boxeador, cantante. ¿Qué más, güey? Pues ya, ¿no? Me has comentado que tienes negocios, güey. ¿Te consideras empresario, emprendedor? Le he hecho a todo, hermano. Me considero alguien chambeador, movido, que le gusta ganarse, ganarse la papa. Entonces sí, ahí andamos. O sea, huevo. Nitro Goiri es un boxeador tapatío, cantante tapatío, chambeador tapatío. Chambeador tapatío. Y, pues bueno, tuvimos una primera parte que la verdad le fue bastante bien. Les voy a dejar por aquí la tarjeta en YouTube. Y si estás en Spotify, pues búscalo por ahí, Nitro Goiri. La neta que los números de ese podcast se fueron al cielo a comparación de lo que yo estaba acostumbrado, güey. Ese podcast a día de hoy lleva creo que 44 mil vistas en YouTube, que es una pinche locura. Y pues todo fue por TikTok y por los temas que tocamos, güey. La verdad es que hablamos desde tu relación, platicamos de fútbol, güey. Platicamos un poco de tu familia y el fútbol. Sí. De boxeo. O sea, fueron muchas cosas. Y pues primero quiero saber, güey, de tu parte, de tu cancha, de tu trinchera, ¿cómo viviste esta primera parte y el impacto que tuvo? Me gustó, me gustó. Ahora sí que creo que tocamos los temas desde un punto de vista objetivo, ¿no? Siempre intentamos mantenerlo objetivo sin favorecer a nadie. Por ahí, como te lo digo y como tú bien lo sabes, hubo gente a quien no le gustó lo que dijimos. Sobre todo creo que ahí en el tema del boxeo, cosillas así. Pero en fin, nunca a todos no les puedes caer bien, ¿no? Y... Pero me gustó, me gustó el alcance que tuvo, me gustó el impacto que tuvo porque pues sí, tanto a ti como a mí nos ayudó mucho. Y bueno, ojalá a este también le vaya bien, ¿no? A ver. Pero preparándose. Prepárense para caerles más gordo. Yo tenía un primo, bueno, todavía vive, güey. Tengo un primo que dice que el chiste es caer gordo, güey. Entonces a lo mejor algo tiene sentido ese cabrón. A lo mejor, ¿verdad? ¿Qué comentarios tuviste, güey? Positivos, negativos. Digo, tanto gente cercana como que comentarios que viste. Cercanos, cercanos nadie. Todo fue bueno. Todas las personas que en la calle, que una foto, que esto, vi tu podcast, cabrón, muy bueno, me encantó, me enganché mucho, me sentí muy identificado. Nadie en persona me dijo algo negativo. Como es costumbre, ¿no? Ahora sí que los cobardes atacan desde el teléfono y desde el teclado, porque pues esos son. O sea, es muy normal. Me ha tocado verlo tanto a mí como a conocidos que son celebridades, ¿no? En la farándula, en el cine, en la música, en lo que sea. Siempre los cobardes son los que atacan desde redes. Nadie... Es muy raro, cabrón. Es muy raro que ya alguien llegue y te diga, hola, buenas tardes. Me cagas la madre. Eres un idiota. Es muy raro, cabrón. O sea, el cobarde ahí. Eh, ¿quién es este pendejo? No memes. No sabe ni lo que dice. Brother. ¿Quién eres tú, cabrón? Estuvo lleno de comentarios así, güey. Sí. Y me siguen llegando notificaciones hasta ahorita, güey. Sobre todo en el boxeo, ¿no? Un chingo. No memes. ¿Quién es este pendejo? No sabe. O sea, al final del día me da risa, cabrón. Pero... ¿Qué te puedo decir? ¿Esperabas eso, güey? O sea, estabas... Es muy normal. Es muy normal, güey. O sea, yo lo veo en mis peleas. O sea, siempre el que está abajo del ring te grita, ¿no? Es muy normal. Pégale. Un gancho. Un jab. Súbete, cabrón. A ver si es cierto. Súbete a ver si es cierto que es fácil o que tú podrías hacerlo. Es muy normal. El espectador cree que es fácil, güey. Es más, hasta nosotros mismos lo hacemos, ¿no? En un partido de fútbol. Puta, ¿cómo fallas esa, cabrón? No mames. Yo la metí a... Y pues la verdad es que a lo mejor no, güey. Y la verdad es que a lo mejor no, cabrón. Bueno, ¿y qué opinas de la existencia de los haters, güey? ¿Qué opinas de la existencia de estas personas que, cobardemente, están ahí? Son la gasolina del automóvil, cabrón. Sin ellos no... No existiría la motivación para hacer más. O sea, sí, claro que siempre es bonito tener los que te aplauden y los que... Los que te quieren. Pero creo que siempre hay que estar abiertos a escuchar a los que no te quieren. Porque hay que estar abierto, ¿no? O sea, hay que estar abierto porque a lo mejor sí hay algo que te están diciendo que te pueda ayudar. En su mayoría no, porque en su mayoría dicen puras pendejadas. O sea, eres un pendejo, no sabes ni lo que... Brother, o sea, pues a lo mejor soy un boxeador profesional. A lo mejor soy un poquito más de box que tú, que lo máximo que has hecho es pegarle un puto costal, cabrón. O ni siquiera eso. Pero siempre hay que estar abiertos a escucharlos porque, quién sabe, a lo mejor te están diciendo algo que sí es cierto, ¿no? Me acuerdo, güey, yo cuando empezaba a rapear, no sabes cómo me llovían comentarios de pinche copia de CK, cantas igualito a CK, ¿no? Y yo me imputaba. Pero sí es cierto, cabrón. Hoy en día me cago de risa. Escucho mis canciones de cuando empezaba y sonaba muy parecido a CK. ¿Por qué? Porque pues lo consideraba un gran amigo, lo admiraba mucho, lo escuchaba mucho. Entonces mi arte estaba muy influenciada por él, cabrón. Entonces inconscientemente no te das cuenta en el momento, pero sí sonaba mucho como él. Hoy en día hasta Cyclope y mi equipo de trabajo nos reímos de eso, ¿no? De que sale una canción mía vieja y digo, ay, cabrón, quita eso porque siento que estoy escuchando una versión rara de ese can, cabrón. Entonces en ese momento, aunque no lo hacían por ayudar, o sea, no porque nunca es, o sea, no había un comentario de, o a lo mejor sí había de, oye, hermano, mi recomendación deja de sonar tanto como es. La mayoría era pinche copia de CK, en fresa, chinga tu madre, eres un pendejo. Pero bueno, güey, en ese caso sí tenían razón, ¿no? Sí era algo que tenía que evolucionar. Y actualmente con este podcast y el chingo de temas que platicamos y el chingo de comentarios que hubo en todas partes, en Instagram, en YouTube, en TikTok, ¿hubo alguna crítica o algún comentario que a lo mejor te dolió, pero que te funcionó? ¿O dijiste, ay, este cabrón tiene razón? No, en este no, porque la mayoría, creo que las críticas que llegaron fue por parte del boxeo, ¿no? Hubo algo que dije que fue lo de Chino Maidana, que para empezar a Chino yo lo adoro, cabrón. Lo conocí en persona, es un excelente tipo, gran boxeador, bueno, o sea, un guerrero dentro del ring, cabrón. Jamás hablé mierda de él. Lo que dije es algo que cualquier persona que sepa de boxeo, que sepa, escucha lo que estoy diciendo, no estoy diciendo amantes del espectáculo, no, 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 que sepa de boxeo, te voy a decir que es cierto, que Chino nunca le ganó a Floyd. La primera fue una pelea reñida, sí, le ganó algunos rounds y hasta Floyd lo dijo, o sea, han sido los rivales más difíciles que ha tenido y raros, pero no le ganó la pelea, güey. Basta con saber de boxeo, cabrón, para... Y mucha gente sacaba lo del diente, güey, que le voló un diente a Floyd Mayweather, o sea, y como que de manera popular el hecho de que te vuela un diente. Eso es no saber de boxeo, hermano, porque mucha gente en mucho y pasa en muchas peleas, güey, en muchas peleas, oye, el otro tiró más golpes, ese ganó. El boxeo no se trata de tirar golpes, cabrón, se trata de aterrizar golpes, pegar y que no te peguen. Yo puedo subirme y tirar mil golpes, ¿no? Pero si aterrizo dos y el otro güey tiró diez y me dio diez, el otro güey gana. Así yo haya tirado mil. Y eso fue lo que pasó en esa pelea. Evidentemente, Chino fue el que propuso. La mayor parte de la pelea fue el que iba, fue el que tenía a Floyd contra las cuerdas, fue el que metió en problemas a Floyd como en mucho tiempo no lo habían metido en problemas. Y él mismo lo dice, pero no le ganó la pelea, cabrón. Floyd se supo adaptar y ganó la pelea. Fue una pelea cerrada, sí, pero no la ganó. Y estamos hablando de la primera. En la segunda ni se diga, Floyd lo... Sí, sí, sí. Puta, güey, pero es que los comentarios estuvieron... No, y me metí a ver las estadísticas del TikTok, que digo, me reventó el video tanto en TikTok como en Facebook, pero en TikTok chequé las estadísticas y yo no sé qué pudo con el algoritmo, pero la mayoría, güey, de gente que lo vio fue de Argentina. O sea, yo creo que detectó el nombre Maidana y lo mandó para Argentina el video, güey. Sí. Pero yo creo que... No, y hermano, uno de mis más grandes amigos que entrena conmigo, Matías, Matute Camaño, es boxeador profesional y diario estamos juntos. Él mismo te lo dice. Y bueno, yo no necesito... Así sean argentinos, cabrón. Yo conocí al chino. Yo entrené en Estados Unidos con Robert García, con todos ellos, que eran la esquina del chino, cabrón. O sea, hasta el mismo Robert te lo dice. O sea, así me digas, güey, yo soy de Argentina y me estás ofendiendo. ¿Por qué te estoy ofendiendo? Yo amo a chino, cabrón, y lo adoro, y la chingada, y entrené con su esquina, cabrón, gran parte, y los adoro a Robert, a Mikey, a todos. No, ganó la pelea, cabrón. Pero, en fin, como te lo digo, es hablar desde la ignorancia, güey. Es hablar desde la ignorancia y desde el odio y desde el... Ah, chinga, tu madre, no piensas igual que yo. Déjate insulto porque es lo único que puedo hacer, cabrón. En el final del día, pues, es lo único que pueden y van a hacer, cabrón. Decir pendejadas en la sección de comentarios y esperar que alguien los pele, cabrón. Así como los estamos pelando ahorita. Entonces, un saludo a todos. Sí, sí. Tuvieron sus cinco minutos de atención, cabrón. Después de todo, estamos hablando de eso. Estamos hablando de ustedes. Felicidades. Estamos hablando de todo ese... Ya son alguien en la vida. Estamos hablando de ese fenómeno que la neta tiene razón. Llegó mucha crítica del lado del boxeo. Sí llegó crítica del lado del fútbol porque, pues, mencionabas cosas de la América y del Lamborghini, güey. Cuando tú tienes... No, te subió a su carro. Fíjate que esos no los vi. No, pero me imagino, ¿no? Qué asco, las chivas y la chingada. Pero son críticas un poco más leves, ¿sabes? Normal, pues, normal, ¿no? Yo le voy a las chivas, tú le vas a la América, chinga a tu madre, ya. Qué bueno, cabrón. Exactamente. Pero del lado del chino, como que sí, la banda de Argentina es un poco más... Y también llegó agrediéndome a mí como boxeador, ¿no? Comentarios de, ¿quién es este pendejo? Ha peleado con puros pendejos. Vean su récord, ¿eh? Sí, güey. Pero bueno, se tomó la molestia de buscarte, güey, ¿sabes? Exacto. O sea, es gente que no te conocía y ya te conoció por eso. Exacto, cabrón. Oye, hubo otro tema que tocamos que fue el de tu pareja, el de tu esposa. Actualmente, pues, tu relación y el fenómeno de haberte casado como tan precipitadamente. De hecho, ese clip es el video que más vistas tiene de Tartuca ahorita. No sé si ya llegó a las 5 millones, pero puta, güey, reventó, cabrón. Y me fue bien con mi esposa, cabrón. Y bueno, no, 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 cabrón. No, no te digo nada. Bien, me gané ahí el premio. Pero fíjate que ahí sí hubo, hubo, puta, güey, hubo varias cosas por lo regular y la mayoría de los comentarios fueron muy positivos. O sea, la neta sí fue de que mucha gente etiquetando a sus parejas, güey, se compartió como 30 mil veces, una locura. Pero hubo un video, o sea, me hicieron un dúo, bueno, nos hicieron un dúo, pues, un vato que hace contenido como, no sé cómo definirlo, güey, como entre de emprendurismo y de pareja y de amor. Sí, hace un mix medio raro. Entonces, no sé si viste ese video, güey, si te llegó esa notificación. El vato, pues, prácticamente le estaba tirando al video, le estaba tirando al hecho de que te casaras al mes, no insultando, o sea, sí fue, creo que mantuvo el respeto, pero sí dijo como que todo lo contrario, ¿sabes, güey? De que estos vatos no van a durar, de que esta fue una estupidez, de que no debieron haberlo hecho, de que tengan cuidado. Más o menos, palabras más, palabras menos, fue lo que ese vato dijo en su video. Bueno, ¿te han llegado comentarios parecidos, güey? A lo mejor muy externos, a lo mejor muy cercanos sobre, pues, esta parte de tu vida. Pues es que es más, cabrón, hasta si yo fuera amigo de un brother que conoce a una chava y se casa al mes, yo también tendría mis dudas y le diría a mi brother, espérate, cabrón, ¿no? ¿Sabes? Y es normal, su familia, mi familia, todos me decían, cabrón, espérate, güey. Espérate, no mames, porque es normal, porque nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Nadie sabe lo que mi esposa y yo tenemos y es normal que haya dudas y no les voy a decir que todo es azúcar, flores y muchos colores, pero la verdad es que nos la pasamos de huevos, mi esposa y yo, cabrón. ¿Y ahora con su hijo, güey, qué tal es? Hermano, no mames, no sé cómo más escribírtelo. Mi hijo es una bendición, una chulada, cabrón. Me cago de risa con él, hermano. Es un bebé de dos meses y me cago de risa con él, güey. Está cagadísimo el cabrón. Cagadísimo, güey, se ríe, platica. O sea, no platica literalmente con palabras, pero así, ¿sabes? No es chillón, no es nada. No mames, de huevos. Mi esposa y yo nos queremos mucho, nos entendemos mucho, nos respetamos mucho. ¿Peleas? Ay, claro, cabrón. Pues ni que fuera un musical, ¿no? O sea, no todo es perfecto, pero nos entendemos y nos sabemos comunicar y eso es lo importante. Lo que la gente piensa, si nos importó una mierda lo que importara, digo, lo que pensara nuestra propia familia, nuestros seres cercanos, ¿tú crees que nos va a importar lo que diga el señor espiritual, cabrón? Consejero de parejas, no mames, vale madre. No sé ni quién sea, no vi ni el dúo, cabrón. Pero, este, es normal, güey. Claro, o sea, contestando tu pregunta, la mayoría de gente sí me decían, a lo mejor no con mala leche, no con eso, no van a durar la chinga, pero sí me decían, brother, ¿estás seguro? Espérate, se me hace que estás exaltándote, cabrón, se me hace que ta, 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 ya sabes. Su familia lo mismo, cabrón, ¿no? Y más porque su familia sí la tenía bajo doble candado, cabrón. O sea, yo las primeras salidas que tuve con mi esposa era, puta madre, güey. Le marcaba la mamá, le marcaba el abuelo, le marcaba el otro tío, el tío, el... No, todos, cabrón. Y cada cinco minutos, y luego cada quince, era como un timer, güey, funcionaban bajo cierto horario, cabrón. Y increíble. Entonces, ella era la niña de la casa, cabrón. Entonces, sí, cuando les dijimos que nos queríamos casar, pero pues demostramos, ¿no? Demostramos. A mí me tocó demostrar con el abuelo, con la mamá, porque el abuelo es como el papá. O sea, el abuelito fue el que la crió. Este, mi suegra la tuvo muy joven, cabrón. Mi suegra tenía 16 años cuando tuvo a mi esposa. Entonces, mi esposa creció como un hermano más entre... O sea, de los hijos del abuelo, pues. Ok, güey. Entonces, el abuelito era el de... Y son de pueblo, cabrón. Son de la barca ellos. Entonces, ¿sabes? Ahí... Estuvo interesante, cabrón. Estuvo interesante. Me tocó ir a pedir la mano con el abuelo y la chingada. A quien estimo mucho y creo que me estima también. Tenemos una relación ahí... Buena, ¿no? O sea, hay buena comunicación. Nos estimamos, nos reímos. Y bueno, tocó ese show, pero hemos demostrado, cabrón, con acciones, ¿no? O sea, ya... Ya vamos para un año de casados, güey. En tres meses... En dos meses, güey. En dos meses vamos para un año de casados. Está increíble. Ahorita que lo dije, no me la creía, cabrón, pero ya para un año de casados. Te lo juro que cada día me enamoro más de mi familia, hermano. Qué bonito, güey. Qué chido y qué admirable. ¿Te has puesto como a pensar imaginariamente? Pues, obviamente. En escenarios culeros, güey. Sí. No vas a pensar... ¿Te vas a pensar en tu mente? No, cabrón. Fíjate que yo pienso con las rodillas. No mames. Me aburre el cerebro, güey. Sí, perdón. No te voy a pensar. ¿Te has puesto a pensar en algún escenario muy culero de tu relación? Y no propiamente fatalista, que termine, pero sencillamente complicaciones de la vida. Complicaciones que a lo mejor viste en tu familia, con alguna pareja, con algunos tíos, con tus jefes, yo qué sé, güey. O sea, ¿te has visto ahí y te has visto superando todo lo que podría llegar con ella? Intento no pensarlo. O sea, intento... Ahorita que me lo preguntas, pues, claro, que me han llegado pensamientos, ¿no? Como las pesadillas, ¿no? No es como que ordenes una pesadilla antes de dormirte, cabrón. Sí. Pero sí, yo creo que sí lo he pensado una que otra vez de qué pasaría si no se pararon. Pero no, puta. O sea, no... Ahorita no me veo... Ni ahorita, y espero que nunca me veo sin mi esposa y alejado de mi familia. Creo que no... No, ni quiero pensarlo, ni me lo imagino, ni me lo imaginaría con la mente, como dices tú, cabrón. Ni con las rodillas, ni con nada, cabrón. No quiero... Qué pendejada dije, güey. Sí, no, no. Bueno, pero... Pues ya, dicho esto, güey, me gustaría saber... Digo, ya dejando el tema ahorita del amor per se... Pues qué pedo con... Con las críticas que recibes tú, pero antes de que existiera el podcast, güey. O sea, antes de esto y antes de que fueras quizá más público, al menos para estas personas que vieron este episodio. O sea, qué tanto a ti te decían... Digo, porque ya eras conocido, güey. Ya te conocían en el boxeo y en la música. O sea, qué energía recibías de las personas, güey. ¿Qué te decían, qué te dicen actualmente? Fíjate que la más común por ser hijo de quien soy, el apellido que traigo y... en el... ¿cómo se dice? En el... el estatus, por así decirlo, que crecí, que gracias a Dios nunca me hizo falta nada. A mi papá le iba bien, cabrón, le va bien. Este... La... Y por a lo que me quise dedicar, que es tanto el boxeo como el hip hop, que son ámbitos en los que el común denominador es el güey de barrio, el güey que le sufrió, que se iba en camión, que la chingada... La más típica era pinche junior de mierda, pinche fresa, naciste en cuna de oro, no sabes lo que es ganarte las cosas y la chinga. Y esa siempre fue la crítica más común, pero... Siempre he dicho que... Y es una frase muy común. No juzgues un libro por su portada. La gente que me conoce, güey, sabe qué pedo. Sabe que le chingo y como tú lo sabes y te lo conté en el podcast pasado, le chingo, es de muy chavito, güey. Por lo mismo de que ya traía ese... ese... estereotipo atrás de mí de ser un junior, de ser un fresa. O esa sombra incluso. Esa sombra. Eso es otro tema, güey. Porque muchos creen que ser hijo de quien soy es fácil y yo al revés. Creo que muy pocos podrían con el peso y más si te dedicas a algo público, ¿no? Al boxeo, a la música. Muy poquitos podrían con el peso que representa ser hijo de quien soy. Para ti, ¿cómo fue, güey, desde Morro ser hijo de una celebridad? Digo, por si no saben, su papá es Sergio Goyri y si ustedes no lo conocen, pues preguntenle a sus papás, lo van a conocer. Este, no sabría cómo, o sea, para mí fue normal, ¿no? Cabrón, ser hijo de quien soy. Pero tu papá ya. Sí, o sea, para mí verlo en la tele, pues lo veía desde chiquito en la tele, cabrón. Yo creo que lo más difícil de verlo en la tele era estar al lado de mi mamá mientras mi papá besaba a alguien más de la tercera como... Chiflaros. Mira, ya viste la mosca, cabrón. Y además, sí. Pero, hubo que se agarrara madrazos en la tele de niño, güey. Yo me acuerdo, hubo un día, cabrón, en que en la tele lo agarraban a madrazos a mi papá y lo ensangrentaban todo y yo de niño. Puta madre, güey. Me acuerdo que a mi mamá le decía, pero eso no es cierto, y me decía, no, hijo, es grabación, tú has ido al set, es maquillaje. Pues no, no resulta que ese día a mi papá lo atropellan, cabrón, en la vida real y el güey llegó manejando a la casa ensangrentado, güey, para que lo lleváramos al hospital. Y me acuerdo que mi mamá me cuenta, yo, o sea, ya solo tengo imágenes de ir al hospital y de chingada, que volteé con mi mamá y le dije, no, que era maquillaje, chingada, qué pedo, pero lo atropellaron, este cabrón, güey, no mames. Mames. Fue una locura, fue la pinche casualidad, güey. Sí, sí, sí. Y justo el día que lo putean en la tele lo atropellan, cabrón, tibia y peronetra, y esta pata así, cabrón. Y llegó manejando. Sí, porque vivíamos ahí en el DF, en el Ajusco, güey, que es un volcán, entonces es una carretera que viene y va y nosotros vivíamos ya en un kilómetro, no digo el número, cabrón, pero ya arriba, pues. Entonces cuando lo atropellan, lo atropellaron más cerca de la casa que de la civilización, cabrón. Entonces llegó a la casa, güey. Bueno, ¿y quién lo atropelló? ¿Qué, güey? ¿Se peló? ¿Qué chingados? No sabría decirte. Ya no supiste más. Fíjate que no platico con él desde ese día. Pero no sabría decir, no supe qué pedo, güey. Pero en fin, o sea, ser hijo de mi papá, una bendición en muchos aspectos, cabrón. O sea, un ejemplo a seguir en muchas cosas. El cabrón es chambeador, muy profesional, güey, le aprendí muchísimas cosas, cabrón, hasta la fecha le sigo aprendiendo muchas cosas. Pero como te digo, por el lado de a lo que me dedico, sí fue difícil, güey. O sea, yo creo que es un peso que muy pocos podrían llevar, ¿no? Muy pocos podrían con él porque así como me dicen, a ti te tocó todo fácil, no es cierto, cabrón. Me tocó el doble de difícil, güey. ¿Por qué? Porque yo tengo una sombra, una pinche pared de este vuelo, güey, que todo lo que yo haga va a ser una mierda comparado con lo que ha hecho el señor, ¿no? O sea, mira, papá, canté en frente de 500 personas. Ah, qué padre, hijo. Yo he cantado en frente de 200 mil, cabrón. Puta madre. Mira, papá, ¿sabes? O sea, no porque él me lo dijera, pero al final del día la gente ve eso, ¿no? Es como mis primeras giras de medios, güey, siempre era. Y tenemos aquí a el hijo de Sergio, güey, a el hijo de, a el hijo. No sabes el puto huevo que me costó quitarme y hasta la fecha, güey, hasta la fecha. Muchos promotores en las peleas ya se agarran de eso porque les sirve. Muchos ya me, me respetan por quien soy y hasta ya me ha tocado de que, ah, cabrón, eres hijo del órale, cabrón, ¿sabes? Ya me, me he sabido ganar mi nombre en la música o en el boxeo, pero, pero pues sí ha sido difícil porque me toca demostrar el doble, güey. Y por ejemplo, nadie, de por sí, güey, es raro que alguien quiera ver triunfar a alguien más, pero yo creo que a mí me ha tocado más, güey. O sea, en el boxeo todos me quieren ver perder, güey. Todos me quieren ver perder porque pues nadie quiere que el morrito fresa, el junior, al que a todo le tocó fácil, güey, gane, ¿no? O sea, nadie va en contra de esta narrativa popular. Va en contra, ¿cómo va a ganar ese cabrón si no sabe lo que es el hambre, si no sabe lo que son los putazos? Entonces, pues me ha tocado chingarle el doble, güey. Me ha tocado demostrar que no estoy ahí jugando, güey, que no estoy, que no soy un caguachi más, ¿no? Como se dice en el boxeo, caguachi era un político que ese güey si era, no mames, o sea, le ponían unas peleas que bueno, no mames, güey, el güey tiraba un putazo y pasaba por acá y los güey se caían. A la verga. Muy metodosa, ¿no? Entonces, no soy un caguachi, cabrón. Creo que es lo más importante porque, pues bueno, al final del día ya ni me peleo, güey, ya ni me peleo. Ah, que te arreglan las peleas. Ah, sí, güey, órale, vas a ver. Yo sé de lo que estoy hecho, yo sé de lo que soy capaz, güey, vas a ver. Incluso, güey, el día que les demuestre, el día que gane un título mundial, van a sacar algo, güey, van a seguir criticando y van a seguir hablando porque así es. Güey, ve que vamos a seguir criticando a Saúl. Al canelo, cabrón. yo en los cinco con cuatro, güey, ¿cuántos cinturones tiene el cabrón? Puta, todos, ya unificó, es el único en la historia que ha unificado los títulos en las 168 libras y aún así le tiran mierda. Es muy caro. Imagínate a mí, cabrón, ese güey sí viene de barrio, ese güey vendía paletas y la chingada y le tiran mierda y lo critican. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar, güey. Porque es muy fácil aventarle mierda al que está haciendo algo de su vida cuando tú no estás haciendo nada. Es muy fácil, es más fácil que hacer algo de tu vida, ¿no? Muy fácil. Entonces, puta, este güey está triunfando, este güey, ¿qué hago? ¿Triunfo yo? Nada, mejor le digo que es un pendejo y lo intento bajar de su cima, ¿no? Es más fácil, güey. Entonces, pues, si algo me ayudó ser hijo de quien soy es a lidiar con las críticas, güey. A lidiar con las críticas, cabrón. ¿Pero no crees que ser hijo de quien eres te llevo a esas mismas críticas? En muchas, sí, como te digo, en muchos aspectos, sí, güey. En muchos aspectos, sí. Te repito, los que me conocen saben qué pedo. Saben que, quién soy y que no necesito de un apellido o de nada para ser quién soy, güey. Yo no llego a un lugar presentado. Hola, ¿cómo estás? Soy hijo de Sergio, y muchas gracias. No, cabrón. Qué cagado estaría eso. No, no lo necesito. Sí. No me avergüenza tampoco. No, no niego ser hijo de quien soy, ¿no? No, no lo niego, pero no me avergüenza. Este, digo, no me avergüenza y no lo necesito. Soy, y ya, pero yo soy yo, güey. Claro, güey. Yo hago lo mío. Eres Shylock, eres Nitro, y ya. O sea, si tu papá es Sergio, ok, pero supongo que es muy incómodo porque si me puse a pensar eso, y de hecho te lo dije antes de grabar, güey, yo no sabía quién era tu jefe, güey. Cuando grabamos la primera vez, era como de que, pues su casa está bonita, güey, su papá es actor, vamos a buscar quién es el actor, ¿no? Sí. Ni puta idea antes, güey. Entonces, me puse a pensar, imagínate, güey, que sacas un error, que vas a pelear, que esto, simplemente estás en la vida, no eres público, y que estén diciendo todo el tiempo, ah, es el hijo de, el hijo de, el hijo de. Así me pasó, así me pasó, mis primeras giras de medios, hubo una entrevista en particular que, estábamos en México, no recuerdo el nombre de la entrevistadora, pero me acuerdo, me traía una road manager en ese entonces, que es Tere Ocampo, que le mandó un gran abrazo. Ella me traía, road manager, es como un manager que te trae para cierto, cierto lapso de tiempo, ¿no? Para una gira de medios o lo que sea. Ella me traía de manager, ella me hizo toda la gira de medios allá en México, y me acuerdo que fuimos a una entrevista, ese día ya llevábamos como cinco entrevistas, cabrón, yo ya estaba muerto, güey, muerto, y llegamos a, con esta señora, no recuerdo su nombre, cabrón, pero me acuerdo que Tere me decía, no, ella es, el gurú, cabrón de los medios, todos la respetan, y no sabes lo que me costó conseguirte esta entrevista, bla, 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 ¿no? Llego, me siento, era la señora, y otras dos conductoras, y empieza la entrevista, y empieza, tenemos aquí, es el hijo de Sergio Goy, oye, ¿y cómo ves la novela de tu papá? Y la serie, yo sí, no, padre, pero miren mi disco, oye, sí, pero, ¿y qué opina tu papá de que no te haya gustado las novelas, sino el rap? Pues no sé, le gusta, me apoya, pero miren, vengo a hablar de, y en una de esas cabrón, bueno, y con el dinero que, ah, y porque empezaron a sacar, tu papá y tu mamá se separaron, y tu papá ya trae novia, y la chingada, y entonces me sacaron el puto tapón, güey, y me acuerdo la pregunta en específico fue, bueno, y con el dinero que hagas en la música, ¿piensas mantener a tu papá y a su novia? Agarré el disco y le dije, mire, no creo que ni mi papá ni su novia necesitan que las mantenga, y segundo, si tienes otra pregunta de mi papá, ¿por qué no le marcas y lo entrevistas a él? Yo vengo a hablar de mi disco, ¿quieres la entrevista o no? Si no, con todo respeto, mejor me voy, háblale a mi papá y pregúntale todos los chismes que quieras, a ver si te da la entrevista, ¿no? O sea, con todo el respeto, carajo, no vengo a hablar de mi papá. ¿Y qué pasó después de eso, güey? No, 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 sí, mira el disco, la canción, no me acuerdo que estaba promoviendo, pero sí. ¿Qué incómodo, cabrón? Llegó un momento, cabrón, en que tuvimos que decir eso, ¿no? Oye, te doy la entrevista, pero no voy a responder preguntas de mi papá, sobre todo con escándalos que han pasado, güey, porque ha habido, y fíjate que mi papá, gracias a Dios, siempre ha sido alguien que se mantiene fuera de los escándalos, pero ha pasado. Entonces, ahí sí tenemos que decir, no vamos a hablar de este tema. Vengo a hablar de la pelea, o del sencillo, la chingada. Oye, ¿qué te dijo la manager ahí? O sea, no sé, tú eres de risa, güey, porque para ella, que yo le conté, yo tenía 17 años, o 17 años, creo, güey. Tú está con ella, es que pido, qué pido, cabrón. Yo nomás la veía atrás de cámaras, cuando le dije, le decía, ¿quieres ver, traete a mi papá? Con cara de, no mames. Te digo que para ella era como un gurú, como, ¿cómo le hablé así? Y hace cuenta que le hubiera hablado así a Pati Chapoy, cabrón. O sea, sí. Sí. Me rompió los huevos, cabrón. Dije, no mames, ya. Hasta aquí. Bestia, güey, oye, qué cabrón. Nunca me imaginé que tuvieras una situación tan reactiva, pues, con este pedo de tu jefe. Viéndolo desde fuera, y ya desde un poco de lejos, pues, pues, digo, ya estás más grande, güey, ya estás haciendo más tu camino, lo estás afianzando cada vez un poco más. ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron esas afectaciones positivas de ser hijo de Sergio Goyeri, güey? O sea. Positivas, bueno, que, como te digo, es una persona muy profesional, que lo quiere mucho la gente. Entonces, pues, también, o sea, no es, ahora sí que es un villano en la tele, ¿no? pero la gente en realidad lo quiere mucho, entonces también hay un cariño que ya viene con el apellido, así como hay muchos que les cagará la madre, ¿no? pero mucha gente lo quiere ni en todos lados, cabrón, ese güey me ha tocado que le pidan fotos en Europa, güey, en Sudamérica, en todos lados, en Estados Unidos, ni se diga, ni se diga, ni se diga. si hay un gran cariño, si hay un gran cariño hacia él y hacia el apellido, este, y bueno, muchísimas cosas, cabrón, muchísimas cosas, te digo, me tocó aprenderle mucho, como te digo, ya te había contado en el podcast pasado, me gusta y me dedico mucho a esto del cine y de la dirección cinematográfica, entonces le aprendí, imagínate, güey, yo desde niño andaba en los sets con él, el simple hecho de sentarte a ver una película con él, no era como tal ver una película, era siempre, mira, ¿viste? Esto se le llaman tomas encontradas y la chingada, y esto lo haces así, lo haces con un doli, ahí hubo un error ahí, y yo soy así, güey, mucha gente le caga a ver películas conmigo, porque yo soy de, ¿viste el error? ¿Cuál puto error? Hay un flicker, cabrón, ¿qué puta madre es un flicker? Eres un pendejo, ¿viste? Se vio el micro, ¿viste? Hubo una contratoma, lo hicieron porque escogieron la toma 3 y la chingada, ¿sabes, güey? Y no traía el pelo como lo traía en la secuencia pasada, y, ¿qué, cabrón? El continuismo, sí. Entonces, muchísimas cosas, la aprendí mucho, quieras que no, güey, nunca le tuve medio a las, digo, miedo a las cámaras, o al público, o sea, mi primer, o sea, ya cuando me tocaron shows grandes, 30, 20 mil personas, no te voy a decir que fue como fresco, pero, pero ya sabía, me tocó aprenderle mucho, me tocó saber lo que es, ¿no? Saber lo que es una entrevista, lo que es que te pidan una foto, lo, le aprendí mucho que el, del medio del espectáculo, güey, cómo tratar a la gente, cómo darte a querer, cómo respetar a todos, mientras te estés respetando a ti mismo, ¿no? Este, entonces, pues, le agradezco mucho todo lo que me enseñó. Y cosas no tan positivas, güey, tan, bueno, negativas, a lo mejor no que quitarías, pero sí que no te parecen tan chidas. No, pues, de él como tal, no de él, sino del lecho, ¿sabes? De toda la parafernalia. Lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que la gente piensa que todo me llegó fácil. Ok. Que nos piensan que tuve todo desde el principio y no es así. Sí. No porque mi papá no me lo diera, sino porque yo decidí ser muy independiente de Chavo, güey. Y eso es algo que él mismo te lo puede decir. Yo desde muy chavo fue, gracias, pero quiero hacer lo mío, cabrón. Pero la gente no ve eso. Y no lo acepta. Y no lo va a ver, güey. No lo va a ver. Y me vale madre si lo ven o no. Pero ellos piensan que me han llegado comentarios de, güey, tu papá te paga tus videos. No mames, cabrón. O sea, de verdad, ahí sí me da coraje porque digo, no mames, güey. O sea, tu papá te compra tus peleas. ¿Qué, cabrón? O sea, ¿de qué hablas? Él le dio lo que decía, tu jefe trae las peleas, güey. Sí, 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 sí. Como si él fuera promotor de Vox, cabrón. No mames, ¿qué te pasa? Pero es normal, es normal. Y te digo, hablando desde la ignorancia, van a, llegan comentarios que a veces neta dices, nada más, este güey sí se la mamó. Pero fíjate que, güey, el hecho de que hablen de ti, que se tome la molestia, creo que estás más para allá que para acá. Así es. Ya que estés en boca de ellos, güey. Así es. Y esto, digamos, muy puntualmente en el boxeo. Bueno, boxeo y el rollo artístico y la cantada y todo eso, el hip hop. ¿Sí te ayudó en alguna manera tu jefe? O sea, de que te echara la mano, güey, de que te presentara alguien, de que. Ah, no, claro. Conexiones, gracias a él, tengo un chingo, güey. Me tocó conocer a directores muy cabrones, escritores, productores, actores, cantantes, boxeadores. Te digo, gracias a él, pues crecí en el medio del boxeo, conociendo a Julio César Chávez desde niño, a Marco Antonio Barrera, a todos, ¿sabes? Porque ir a una pelea con mi papá, no era, no era algo normal, o sea, no era algo, cotidiana era la seguridad, pase ese señor Sergio, oye, que lo quiere conocer el actor o el boxeador, o no sé, íbamos a un show, cabrón, de algún cantante, a Camerino, a saludar, no mames, o sea, sí, sí era algo chingón, en ese aspecto, puta, viví el sueño de niño, güey. O ir a un set de grabación con él, pues me te tocaba conocer a todas las actrices, cabrón, sí, sí, a Lucero, cabrón, Maite Perrón, y todas, güey, todas, cabrón, y a los actores, y a los directores, a todo, en cuanto a eso, puta madre, soy, soy un bendito, ¿no? Le siempre le agradezco a Dios que, pues que me, me dejó conocer a tanta gente dentro y fuera del medio, porque muchas veces también conoces gente importantísima, empresarios, hasta en el mismo boxeo, cabrón, o sea, tengo el gusto de conocer a Mauricio Sulaiman, que es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que lo quiero muchísimo, y hoy en día tenemos una gran amistad, pero claro que si no hubiera sido por mi papá, que es brother de Mauricio Sulaiman, pues tampoco yo lo hubiera conocido, o a lo mejor sí, quién sabe, pero no tendríamos esto, Mau siempre es como cabrón, te conozco, es de mocoso, cabrón, y no mames que ya eres boxeador, y la chinga, a Fernando Beltrán, que es mi promotor, dueño de Sanfer, pues también de ahí viene la amistad, ¿no? Por Mauricio, conocimos a Fernando, y la chingada, a Fernando le daba boletos para las peleas a mi papá, pues sí, güey, por ese, por ese lado, pues muy chingón. O sea, reconoces que sí, obviamente, digo, ni modo que te quites el apellido, güey, ni modo que mandes a la chingada a tu jefe, pues te tocó nacer donde naciste y punto, güey. O sea, no niegas que evidentemente, pues tu jefe te echó algún paro por el hecho de ser él. Claro. Pero no te solucionó las cosas. Te voy a decir algo, cabrón. El hecho de que haya tenido la oportunidad de conocer o de hacer muchas cosas, no te garantiza el éxito, güey. Un día, y esta frase me la dijo mi papá, cabrón, y a él se la dijeron, a él se la dijo un productor, o no me acuerdo, pero a él le dijeron un día, mira, cabrón, yo te puedo poner el mejor, la mejor plaza, el mejor lugar, la mejor ciudad, el mejor toro, la mejor capa, cabrón, la mejor zapata, el mejor traje, pero al final del día el que se queda adentro con el toro eres tú, cabrón, ¿no? Lo mismo para un cantante, para un boxeador, yo te puedo poner el mejor escenario, estadio lleno, patrocinadores, el mejor estadio, transporte, hotel, la chingada, pero al final del día el que se queda en el escenario solo o en el ring solo con el boxeador eres tú, aunque traigas al mejor entrenador, el mejor promotor, la chingada, el que se queda en el puto ring es uno, entonces que yo ya he tenido la oportunidad de conocer un chingo de gente, no me garantizaba el éxito, fue mi personalidad, mi viveza, cabrón, el conectar, el ser gente con la gente, cabrón, que me ha hecho lo que soy, porque también pudo haber sido un pendejo, ¿no? Mucho gusto, eh, eh, si esto. No, quedó en la primera pelea, güey, una cosa así. O sea, claro, cabrón, claro, güey, o sea, no te garantiza el éxito nada, nada, y este tema de, por ejemplo, eres un pinche junior, cabrón, yo crecí rodeado de juniors, güey, por ir en buenas escuelas, por esto, por el otro, yo creo que no hay nada que me cague más en la vida que los juniors, güey, te lo juro, no los aguanto, cabrón, o sea, el verdadero junior, pinche de fresa que cada, que espera que llegue el puto fin de semana para ponerse pedo con la lana de su papá y la chinga, eso me caga, o sea, la gente que me dice junior y la chinga y no le ha tocado conocer juniors, no, déjenme decirles, yo crecí rodeado de juniors y me zurran, cabrón, por eso decidí no ser uno, por eso, güey, porque crecí rodeado de ellos y tuve la oportunidad de ser uno, si yo hubiera querido, hubiera sido un pinche juniorsazo, güey, eso sí, a huevo, cabrón. El jefe no te lo iba a negar. No, pero fíjate, también mi jefe nunca fue un güey de ten lo que quieran, la verdad, el cabrón era, de niño piensas que mal papá, pero hoy en día sabe, hoy en día que soy papá, sé que fue buen papá en ese aspecto, él nunca fue de darnos a lo pendejo, también, como te digo, yo desde morro dejé de pedirle, pero sé que el cabrón no era de, sí, tengan, métanselo por el culo, no, cabrón. El güey desde morro nos inculcó mucho el ganarnos las cosas, siempre, siempre, hoy quieren esto, a chambear putitos, nunca fue de que, carro nuevo, nada, verga, güey, verga, o de juguetes nuevos, güey, ¿quieres eso? Ahora, gánatelo, demuéstrame, en la escuela, o chambeando, o como sea, demuéstralo, entonces sí, güey, sí, a mí sí me cala que me digan, porque puta madre, me cagan los juniors, güey. Precisamente elegiste el camino opuesto. Exacto, me zurran, güey, sí, me zurran, me cagan, cabrón. Fíjate, güey, se me hace bien cura esto que está diciendo, digo, antes de esto de los juniors, que puedes tener las mil palancas posibles, güey, puedes ser hijo del presidente de Estados Unidos, puedes ser lo que quieras, pero si eres un imbécil, eres un imbécil aquí en China, en el cuadrilátero, en el escenario, donde sea, y no te garantiza nada, y creo que las personas muy en el fondo lo entienden, güey, y saben, pero güey, creo que es tanta entre la envidia, güey, entre la frustración, entre, no sé, ponle el nombre que quieras, que aún entendiendo eso, dicen, ese cabrón tuvo una oportunidad diferente a la mía, y seguramente yo en su lugar hubiese sido una verga, así que es un pendejo, y déjale tiro mierda, güey. Y yo creo que es lo que dicen todos, a lo mejor todos los que te están tirando mierda, son gente que dicen, ay, güey, yo con el papá que tiene ese cabrón, hubiera reventado, hubiese sido otro Canelo, hubiese sido un Jera MX, no sé, güey. Claro. Y es súper cagante, güey, porque, digo, tú lo ves en otra escala, en una escala diferente, y quizá un poco más alta, pero yo también dentro de mis círculos, güey, lo veo, ¿sabes? O sea, de repente, yo tengo un compa que, pues a sus jefes le va chido, o sea, le va normal, el vato no tiene ansiedad de trabajar, o sea, le va bien, su jefe le va a comprar un carro, es un buen compa mío, y recuerdo, güey, en la preparatoria que una mora le tiró mucha mierda al vato, pero mucha, porque el vato no trabajaba, ¿sabes? O sea, pues, le valía verga, y la mora era como de, no, güey, es que no sabes chingarle, eres un imbécil, este, te hace falta que mamá y papá no te patrocinen, y güey, o sea, lo ves en un, obviamente no son celebridades, güey, nadie conocido, y ni siquiera eran cantidades, tantas de dinero, pero desde ahí se veía, güey, la gente como le encanta tirar mierda, güey, la gente como le encanta reflejar su envidia, porque para mí es eso, güey, para mí es envidia, tú, ¿cómo has manejado las envidias en tu vida? Es frustración, güey, es frustración, y es como el ejemplo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando vemos, estamos viendo un partido de fútbol y puta, un jugador la falla ahí, dices, no mames, esa yo, cabrón, la metía con el pito, cabrón, la metía, no es cierto, güey, no es cierto, no sabes lo que es estar ahí, un penal, digamos, en el estadio azteca, estadio lleno, la gente abucheándote, cabrón, no sabes lo que es, güey, no sabes lo que es, ay, yo si fuera hijo de quien este pendejo es, yo ya hubiera logrado, no es cierto, no sé, o a lo mejor sí, cabrón, pero no sabes lo que es, no sabes lo que representa, no sabes el peso que tiene, güey, no sabes lo que fue, como yo como boxeador, yo debuté siendo estelar, siendo el evento estelar de la noche, por quien era, güey, por el peso, güey, que representaba, porque nosotros sabíamos que, por ser quien soy, íbamos a llenar la arena, y debuté con un cabrón de más de 30 peleas, güey, es más, que es gran amigo mío, el charro Becerra, se retiró conmigo, güey, o sea, no fue ningún puto costal, y fue un empate la pelea, güey, o sea, es el único empate que tengo, güey invicto, pero con un empate, no mames, la gente que estuvo ahí, sabe que no fue ningún puto costal, sí, y es más, que si algo, esa pelea me la robaron a mí, por el mismo peso, porque fue un conflicto entre el promotor de ese momento, que no le quise firmar contrato antes de la pelea, y la chingada, por allá hubo algo turbio, güey, y además de que no fue mi mejor pelea, eso yo lo reconozco, y siempre lo he reconocido, pero, pero saben qué pedo, güey, saben qué pedo, la gente que estuvo ahí sabe qué pedo, y si algo en esa pelea, pues me gané la credibilidad de los que estuvieron ahí, y con eso me basta, y me basta con yo creer en mí, cabrón, me vale más de lo que los demás piensen, pero volviendo a eso, o sea, si es normal, yo si fuera, yo si tuviera, yo, toma güey, hazlo, 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 y no lo hacen, no lo hacen cabrón, un día, un día, un director me dijo, ¿sabes cómo saber si alguien es bueno o mal director? Dale todo el presupuesto del mundo, cabrón, yo dije, no, al revés, no, no le des, y si das algo bueno, no, me dice, no, 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 o sea, sí, también puedes, puedes ver si alguien es buen director sin presupuesto, pero no, cabrón, dale todo el presupuesto del mundo para que si la caga, no tenga pretextos de no, cabrón, pues es que mira, la cámara que teníamos era mierda y pues no me alcanzó para buenos actores, si la cagas es tu pedo güey, es tu pedo, y no muchos pueden con ese peso güey, o sea, es muy fácil, ¿sabes? o sea, volviendo al, ay, yo si fuera hijo de tal, no sabe lo que es güey, no sabe lo que es porque todos en el fondo me quieren ver perder, todos en el fondo me quieren ver cagarla, porque se supone que no la tengo que cagar, ¿no? porque, porque ellos en sus putas mentes decidieron que yo no tengo derecho a cagarla, porque tu papá sabe quién y ya güey, sabes? tú no la puedes cagar y si le cagas eres más pendejo que todos nosotros, la chinga, la chinga no, pues está chingona la ley güey, la chingona la pinche manera de pensar, pero entonces muy pocos podrían con ese puto peso hermano, sí güey, ya he visto eso en, no te digo que en todos los círculos sociales, pero sí en muchos, y es, digo, es una realidad que no vas a cambiar, ¿verdad? a nosotros nos toca platicarlo, sentirlo, ya, pero la gente envidiosa va a estar ahí, la gente bocona va a estar ahí, no los vamos a quitar güey, está cagado ahí, y digo, me parece buena la forma en la que lo tomas güey, como de, digo, si te pesa ya es humano, y son cosas que no te dejan de afectar en una u otra medida, pero pues güey, no se le puede hacer demasiado, y en este caso, pues en las cosas que a lo mejor las personas no dimensionan güey, yo recuerdo, digo, y yo, yo sé que me acabas de decir que en algún momento te cagó, que todo el tiempo te estuvieran preguntando a tu jefe, ahorita lo sigo sacando tema, porque bueno, pues me comentaste que no hay pedo, entonces, digo, también lo comento por la gente, que no se vayan a sentir incómodos, porque ya sigo sacando el tema, este, todo bien, pero yo recuerdo, no me acuerdo en qué año fue, 2017, 2018 güey, hubo un escandalazo con tu jefe, y con Yalitza Paricio, bueno, no con ella directamente, en 2019, 2019, me acuerdo perfecto, porque fue justo dos semanas antes de una pelea mía, yo venía saliendo del gimnasio y de la nada, me marcan, buenas nantes, te hablo de TV Notas, ¿qué opinas de los comentarios de tu, qué pedo cabrón, no sé de qué hablas vaipo, y de tal periódico y de tal, y en eso, mis redes, pum, chingas a tu madre, pinche racista, pinche esto, tu puta madre, tu papá es un pendejo, tu familia son una, mil comentarios güey, y yo, qué pedo, y ya cuando veo los videos, digo a la verga, órale cabrón, así lo viviste, bueno, así viviste, así, o sea, yo no vi el video primero, a mí me llegó la mierda primero, las llamadas de periodistas, ta, 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 y luego vi la noticia, cabrón, no mames güey, pero es un ejemplo perfecto cabrón, bueno, ¿cuál era, cuál era tu pregunta, perdón? Pues eso, vato, de cómo lo viviste, qué pedo contigo y con eso, es un ejemplo perfecto, ojo, mi opinión acerca de los comentarios, yo creo que lo sabe, los comentarios fueron desacertados, está muy fuera de contexto güey, porque él en realidad no, sé que en el fondo, no, no, no estaba juzgándola por su apariencia, o lo que quieras, él estaba hablando de los Óscares, de cómo puedes nominar a alguien por un, por un papel que no daba para saber si alguien es bueno o malo actor, yo, yo creo que ahí tengo una opinión parecida, creo que el papel como tal, a la señora Yalitza, no la conozco y no me ha tocado ver otro trabajo de ella, este, pero creo que en ese papel, lo hizo muy bien, o sea, lo hizo bien, hizo lo que tenía que hacer, pero creo que el papel como tal, no daba para juzgar si era buena o mala actriz, ¿sabes? Mi opinión, mi opinión, no estoy diciendo es una excelente actriz, no estoy diciendo era una mala actriz, creo que el papel como tal, no daba. Para un Óscar. No para un, o sea, ni siquiera para decir es bueno o malo actor, es como si te doy un papel de, no sé, voy a poner una pendejada, pero como en las obras de teatro de niños, tú eres el árbol dos, cabrón, y eres un árbol, y en la obra de teatro eres un árbol, cabrón, y pues, me vas a decir, ¿qué tal hice mi trabajo? Pues bien, eres un árbol, ¿sabes? O sea, creo que me gustaría ver otro trabajo de la señora Yalitza, para saber si es buena o mala actriz, ¿no? O sea, ese papel lo ejecutó bien, lo ejecutó como tenía que ejecutarse, la película buena fotográficamente, ¿no? O sea, en muchas cosas muy buena película, en otras cosas siento que, bah, pero la gente se tragó a mi papá, cabrón, pero se me hace tan hipócrita, repito, y aclaro, cabrón, porque luego no quiero escándalos, los comentarios fueron desacertados, güey, ¿no? Pero también, ya quisiera ver a toda esta bola de pendejos y pendejas, que sí se metieron a tirarme mierda a mí, a mi familia, ya quisiera ver que a ellos los grabaran, cabrón, en sus conversaciones privadas con sus amigos, para ver toda la mierda que sale, pero como ellos no son famosos, pues no hay pedo, ¿no? O sea, fíjate la hipocresía, hicieron mierda, tanto a mí, como a mi papá, como a mi familia, por comentarios discriminatorios, y yo lo dije en una entrevista, cuando ya era la rueda de prensa para esa pelea, una entrevista esa, porque te digo, yo peleé dos semanas después, cabrón, ¿qué opinas de los comentarios tan discriminantes de tu papá? La chinga, le dije, le dije, mira, en primera, no me voy a embarrar en el tema, pero si se te hace discriminante lo que dijo mi papá, métete a ver los comentarios que nos han dejado a nosotros, cabrón. Mi papá ya lo dijo, fue un error, claro, güey, los que me, los comentarios, el comentario que hizo, estuvo desacertado, pero estaba en una conversación con sus amigos, güey, privada, o sea, ahí el error fue que el video se liqueó por un error de dedo, literalmente, cabrón, pero ya quisiera ver yo, cabrón, yo, que toda esta gente, o que a cualquier persona la grabaran en una peda con sus brothers, para que vean cómo se expresan de la gente, hasta nosotros mismos, cabrón, hay que dejar de hacernos pendejos, hay que tener huevos y ser objetivos en la vida, cabrón, y eso es lo que me emputa a mí de la gente, o sea, cuando un famoso está ahí en el matadero, cabrón, todos, no, que chinga su madre, y que esto, y que el otro, a ver, júzgate a ti, puto, ya te quiero ver tú en una peda, cómo te expresas de las mujeres, cómo te expresas de lo que sea, del presidente, de lo que sea, cabrón, dudo mucho que digas, no, mira, el otro día vi una dama en la calle, y la cortejé, y le dije que si quería ir, conmigo a cenar, mis huevos, cabrón, hasta uno, cabrón, yo cuando estoy con mis brothers, no me ames, cabrón, somos pelados y medios, y hacemos chistes de todo tipo, cabrón, y humor de todo tipo, cabrón, de todo tipo, pero es humor entre mis brothers, lo mismo mi papá ahí, malo que hubiera salido a declarar lo que dijo, en sus redes, güey, poner, malo que hubiera salido a decirlo públicamente, yo opino esto, ahí sí, puta madre, cabrón, pero güey, fue algo con él y sus amigos, que él pensó que estaba en confianza, y sí estaba en confianza, y por un error de dedo, salió el puto video, güey, fíjate que es muy, es muy curado esto, y está muy, vaya, no me parece algo positivo, este efecto de que glorificamos a las celebridades, glorificamos a las personas que tienen nuestra atención, a los cantantes, a los músicos, a los actores, políticos, los tenemos en un pedestal, güey, por lo que sea, ¿no? Porque canta en chido, porque actúa en chido, porque no se escribe en chido, pero el más mínimo error, güey, puta, te vas al infierno, y es como, David, güey, eso creo que habla más, de lo que somos nosotros como sociedad, y como, como espectadores, de lo que fue la persona y su error per se, güey. Los crucifican, güey, y es, es hipocresía, es hipocresía, y es, es ser cobarde, ¿no? Muchísimo. Tirarle putazos a alguien que tiene las manos amarradas, ser cobarde, porque lo que hace la gente es tirar mierda para arriba, o sea, mientras la mierda vaya para arriba, no hay pedo, pero ya quisiera ver que un político, un artista o algo saliera a declarar, chinguen a su madre todos, o que les contestara las críticas, ahí sí, ve lo que me dijo, cabrón, ve lo que me dijo, o sea, pongamos un ejemplo, un presidente, ¿no? Que todos le tiran mierda, es un pendejo, chinga tu madre, ta, 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 y que el presidente saliera y dijera, pendejo yo, pendejo tú, puto, chinga tu madre, vete, no mames, me contestó, véanlo, ahí sí, putos, como saben que la celebridad no puede contestar, güey, o se supone, a mí sí me vale madre, chinga tu madre, tú, pero como saben que no podemos contestar porque se hace un escándalo, ahí sí tienen huevos prestados, güey, y de sobra, la gente tiene huevos prestados y en redes, tu puta madre, se sienten intocables, cabrón, y que chinga, güey, no sabe los comentarios que nos llegaban, carnal, qué pinche racista, puto junio, chinga tu madre, pinche joto, esto, ay cabrón, órale cabrón, órale güey, fíjate, y ni fue un comentario tuyo, ni fue un comentario mío, no, es lo mismo que yo decía, pero también para qué te desgastas, güey, se llegó un momento que yo así, pues yo no lo dije, ya chinga tu madre, pinche güero, el europeo según esto, por lo que dijo mi papá, no, chinga, órale putos, va, va, ya quisiera verlos ustedes en esa posición, putos, ya quisiera, neta cabrón, no me canso de decirlo, ya quisiera que ellos supieran lo que es tener el puto spotlight, güey, o que una de sus pinches historias se hiciera viral, es nomás porque nadie los pela, cabrón, pero imagínate que de la nada la historia de fulanito, cabrón, donde le está mentando la madre a un viejito, se hiciera viral, puta, se les caen los huevos, cabrón, no, y luego ya ves casos de hasta casi autolesión, güey, de que el vato la está pasando muy mal, no, sí, sí, se les caen los huevos, mientras sea alguien famoso, o güey, tú vete a un estadio de fútbol, cabrón, y escucha lo que la gente grita, gritan peores cosas que lo que dijo mi papá en ese momento, pero como no son nadie, pues no importa, pero ay, cabrón, lo dijo una celebridad, qué poca madre, ahora sí, déjame, pongo un saco de moral, cabrón, y resulta que soy bien educado, y en mi puta vida he dicho una grosería, ni he sido discriminante, ay, no, qué poca madre, eso, cabrón, yo la neta, te voy a decir la neta, yo la neta voy a decir la neta, yo esta película, la de Roma, no la he visto hasta la fecha, sé más o menos de qué trata, incluso he escuchado que, pues Yalitza, su papel era secundario, era la protagonista, ¿as era la protagonista? Sí, o sea, escuché que la doña, creo que en algunas escenas se dedicaba a trapear, y de ahí ya no supe qué más hizo, no, güey, si hablo más, voy a decir más pandejadas, porque no la vi, son comentarios que yo escuché, a lo que voy es que cuando sale la película, que la afaman demasiado, se va a los Óscares, todo, dije, órale, pues una película en blanco y negro, qué hueva, bye, ni siquiera me llamó la atención por ahí, pero los comentarios que yo escuchaba, porque a la vez de que Roma, pues no sé, llegó muy arriba también Yalitza, güey, los comentarios eran cerdos, los comentarios eran más discriminatorios, de lo que tu papá dijo, puta madre, pero mucho más, comentarios de tíos, güey, de amigos, de lo que yo veía en internet, y nadie, nadie la hacía de pedo, nadie decía nada, nadie, pero tu jefe, lamentablemente, fue, fue a quien podemos señalar, ¿sabes? Sí, fue, fue el mártir perfecto, cabrón, lo agarraron, fue el Jesús perfecto para crucificarlo, y ya no sentirse mal por lo que todos ya habían dicho, güey, y seguían diciendo, y siguen diciendo, y seguirán diciendo, y seguirán diciendo, pero en fin, te lo repito, con huevos prestados, o cuando nadie, es como cuando te ibas a agarrar a putazos, ¿no? La gente que se iba a agarrar a putazos, y cuando tenían aquí al cabrón, no, no, nada, ya se iba, y sale, chinga tu madre, ya de lejos, ¿no? Vente, puto, sí, ahora sí, muy bravo, cabrón, así es la gente, mientras nadie los pelea, sí, yo opino, y la chingada, pero si tuvieran el pinche spotlight, puta, mira, ay, todos contra el gordo, padre, nadie, güey, nadie, cabrón, y es más, güey, es más, cabrón, y hasta eso, te digo, yo, yo peleé dos semanas después de ese escándalo, y yo sí tenía el puto temor, porque era una función de azteca, y la chingada, dije, a ver si en la arena, cabrón, porque en esa arena, fue en Tamazula, Jalisco, mi pelea, dije, a ver si no me llueve mierda, güey, a ver si no van, y chinga tu madre, y la chinga, y mi papá fue a la pelea, no mames, nadie en persona, jamás, me dijo algo negativo, nadie, a mi papá hasta le pedían fotos, bueno, cabrón, se armó ahí la foto, te queremos mucho, en persona no hubo uno, cabrón, uno, que nos hablara como nos hablaron en redes, porque no tienen huevos, güey, te lo repito, todos esa bola de pendejos y pendejas, que critican en redes, son eso, no es putos cobardes, que a eso se dedican, güey, a criticar en redes, como si se requiriera muchos putos huevos, güey, yo creo que se requieren más datos de internet, que huevos, no, no, si es cierto, yo, yo te lo juro, le pregunté a mi papá, si quieres ir a la pelea, sí, me dice, güey, en persona nadie me ha dicho nada, cabrón, nadie, todo fue mediático, lo que le daba, todo fue mediático, güey, fue el escándalo perfecto, fue el escándalo perfecto para, pues, güey, qué te puedo decir, cabrón, y qué otra dificultad viste con este pedote que se arruinó, a mí, a mí ya nada, te lo digo, nomás esas pinches críticas pendejas, yo sé quién soy, yo sé quién es mi papá, yo sé que no es ningún pinche racista, ni mucho menos, güey, si algo me enseñó toda la vida fue a respetar, y a ser humilde con todos, cabrón, y no tengo ni que decirlo, güey, la gente que lo conoce y que me conoce a mí, saben qué pedo, no tengo ni que andar diciendo, yo soy humilde, y son esto, güey, soy respetuoso con quien me respete, yo siempre voy a llegar humilde y respetuoso con todos, hasta donde me respeten, güey, punto, a mí en lo personal con esa situación, nada más que llamadas de, te ve mis huevos, y toma, te ve, y la chingada, y tal revista de amarillista de mierda, que ya saben quiénes son, putos, pero, si quieres decir nombres también no me importa, nada, pinches revistas de mierda, no hacen falta ni mencionarlas, pero, no hay más nada, mi papá sí, tuvo dificultades en ese momento, con, creo que le dieron la espalda en la empresa con la que estaba en ese momento, le cerraron las puertas, cabrón, si hubo cosillas que se me hicieron, verga, qué poca madre, qué poca madre, pero bueno, todo cae por su propio peso, gracias a Dios, hoy en día le está chambeando, cabrón, demostrando quién es, haciendo lo suyo, yo en lo mío, y tanta ran, cabrón, habrá quien le caigo bien, quien le caigo mal, y todo chido, y todo chingón, güey, si la verdad creo que ese, ese suceso, todo se acomodó perfecto, güey, sabes, el impacto de Roma, el impacto de Yalitza, el comentario público de tu jefe, fue como de, ah, güey, fue la mejor publicidad para ellos, cabrón, fue la mejor publicidad, ojo, repito, la película es, bueno, cabrón, es de, si no me equivoco, es de Cuarón, de Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón, no tengo nada que decir de Cuarón, es quien es, sí, güey, él sabe qué pedo, la película, como te lo digo, desde mi punto de vista, me gustó mucho la fotografía, la corrección de color, me gustó mucho, no sé, los movimientos de cámara, eran muy buenos, güey, o sea, había one shot, se le llama, había one shots muy buenos, representaron muy bien la época, y la relación entre empleado, y empleador, que había, que es una cultura en México, o cuando menos en la Ciudad de México, se daba mucho eso, ¿no? Como en ese entonces, las empleadas se convertían casi, parte de la familia, cabrón, y representaron muy bien eso, cabrón, entonces, de ahí en más, güey, si me preguntas a mí, era una película de Oscar, no lo sé, no lo sé, cabrón, pero bueno, ya, no vamos a hablar de la película, cabrón, pero no, sí, no, solo creo que sí fue el pretexto perfecto, para que todos se pusieran su capita de moralidad, exacto, y sobres, güey, felicidades, felicidades a los morales, cabrón, no, a las pinches donética, cabrón, no mames, güey, la neta, sí, digo, yo no estaba tan morro, pues, en 2019, güey, pero recuerdo que aquí en mi casa, sí, dijeron, ya vieron lo que dijo usted, güey, la neta, yo no conozco a tu jefe, güey, yo no soy de ver telenovelas, entonces, pues, yo de ese mundo estaba desconectado, y que un actor que dijo esto, digo, en mi familia nunca lo condenaron, solo fue como de verga, güey, lo que dijo, ¿sabes qué pasó? ¿Qué es madre, güey? Sí, sí, pero sí fue, yo pensaba, dije, güey, pues todos dicen lo mismo, o sea, todos están hablando, qué poca madre, ¿no? Exactamente, ¿por qué matar a este cabrón en redes cuando yo he escuchado puro comentario igual, güey? Y no quiere decir que sea la neta, pero he escuchado puro comentario, sí, y ya para cerrar este tema, güey, y es una duda ya como técnica y puntual, ¿cómo se hizo viral esta madre? ¿Cómo salió la luz? ¿Qué? El comentario de tu jefe, güey. Fíjate que alguien ahí en la cena estaba grabando una historia, güey. ¿Una cena? Estaban en una cena, cabrón, estaban en un restaurante, había otros actores y actrices, cabrón, entonces estaba grabando una historia a alguien, y pues yo creo que en ese momento de estar en su historia, no se dio cuenta que agarró justo ese pinche comentario, güey, y pues esta persona subió su historia, y a lo que yo sé, o no era, estaba haciendo un en vivo, cabrón, algo así, entonces cuando escucha el comentario, no me acabo bien, creo que sí se da cuenta el comentario, entonces en ese momento, pum, apaga el en vivo, pero se le olvidó quitar el en vivo, güey, porque ya ves que haces un en vivo y se queda ahí 24 horas, algo así, no lo quitó, nomás pensó que ya terminando el en vivo, pues quien lo vio, lo vio y bien, no, cabrón, pues lo dejo ahí, valió madre, pues fue un error, güey, un error y pues bueno, en cuanto alguien escuchó el comentario, pues vas, vas y, es normal, no, que hoy en día se haga más viral la mierda, que lo que en verdad deja, a la gente le das mierda, y te la traga completa, cabrón, en cambio les das un plato de fruta y bota. Creo que los medios han cambiado demasiado, güey, o sea, ha cambiado mucho la forma de distribuir la misma mierda de la que estamos hablando. Sí, pero uno de los ejemplos, güey, perfectos, es TikTok, TikTok, y de hecho lo estábamos, lo estábamos cotorreando, ahora sí, ¿cuánto día te vi ayer, güey, antier? Bueno, me acuerdo, el 31 de la noche, estamos hablando de eso mismo, güey, de toda la basura, y también de tu estancia en TikTok, ¿sabes? Y estar tanto codeándote con la misma basura, como a lo mejor subiéndote en los mismos trends, porque güey, tienes que, ¿cómo has todo tu camino en TikTok, güey? Vi que volviste, volviste a la comedia, volviste a subir. No, fíjate, es una plataforma muy chingona en el ámbito de que se viralizan muy cabrón las cosas. Yo quisiera tener en mi YouTube los números que tengo en TikTok, cabrón, el otro día tuve 6 millones y tantos de visitas, en un video. Bueno, llegó al millón en un día, cabrón. No mames. Pero mi equipo me regañó mucho porque yo he tenido dos cuentas de TikTok y en las dos me iba bien, porque se me da decir y hacer pendejadas, tú me conoces, pendejadas con sentido, con lo que yo considero comedia, ¿no? Entonces, pues pegaron y pum, viral, y una se me olvidó la contraseña y me valió madre y dejé la cuenta. Y la verdad es que me caga TikTok, güey. Yo creo que ese va a ser tu pie de, ya lo veo ahí en tu, me caga TikTok. No creo porque me lo van a quitar, güey, pero. Bueno, me zurra, cabrón. Me caga el contenido que hay tan basura y tan mierda, pero me funciona, güey. Y dentro de ese me funciona, no quiero sonar como un pinche convenenciero, intento hacer algo, intento ser original para empezar, porque si algo me caga de TikTok es la bola de idiotas que se llaman, o que solitos se dicen creadores de contenido, y lo único que veo es que usan audios de otra gente, cabrón. Digo, no mames. El otro día me mandaron, güey, un personaje muy famoso mío que se hizo viral el check. El check. Este pendejo que rapea pendejadas y se hace, y ya. Ya, cabrón, es lo único que hace el puto check, decir pendejadas. Se hizo viral. Y primero se hizo viral en el perfil de Cyclops, güey, porque yo no, yo no tenía TikTok en ese momento, güey. Ya te digo la otra cuenta que tenía, se me había olvidado la puta contraseña. Y yo le dije a Cyclops que nos grabáramos para nosotros, güey. Para nosotros, nomás por, por cotorrear, porque el personaje check es algo, es un personaje que, que con el que convivimos muchos Cyclops y yo me refiero a, nos ha tocado conocer muchos checks, güey. A ver, un contexto del personaje check. El check es un pendejo que dice que rapea, pero dice puras pendejadas y sabes a Cyclops como productor o a mí como artista me ha tocado conocer muchos checks que llegan y te dicen, qué onda, carnal, oye, a ver cuándo se arma un feed, bro. Sí, a ver, enséñame tu material y puta madre te enseña su material y es una mierda, cabrón. Entonces ese momento incómodo de puta madre, sí, no, está padre. Luego hacemos algo. A Cyclops también, no, mira qué pedo está ese vidro. A ver, déjame monto y puta madre, es una mierda. Entonces nos reíamos mucho con eso, Cyclops y yo. Y nos grabamos y a Cyclops se le ocurrió subirlo, pero ese día grabamos varios, güey, varios. Y este güey subió todos y le pegaron, cabrón. Entonces dije, pues déjale doy, cabrón, esta mierda. Y se pegó y se hizo viral. Bueno, cabrón, el otro día me enseñaron un video de un cabrón en una batalla de rap, pero batalla chingón en escenario y todo, que usó una puta línea del check, la de la puta cabra. Entonces digo, no mames, güey, lo que me da coraje, digo al final del día, pues bueno, no? O sea, como decimos, toda publicidad es buena, pero sí digo, no mames, güey, como tantos años le he chingado haciendo cosas serias, música seria, video serio, la chingada. Y eso nos hace viral. Y subes un video cagando, cabrón, y puta, te haces famosísimo, güey. O sea, hoy en día me piden fotos por el check, cabrón. O sea, sí, digo, me piden fotos por el box y la música, pero yo creo que ya hasta me piden más fotos por el puto check. No mames, no mames, güey, como me quito ese pinche nombre de encima. Pero ¿por qué te lo quieres quitar, güey? No, no es que me lo quiera quitar o no, pero, pero se me hace triste, güey. O sea, dentro ya poniéndonos en un tema de la sociedad, güey, y analizando lo que representa TikTok o la sociedad, es triste, ¿no? Es triste como la mierda se hace viral, güey. Se hace viral, se hace viral la mierda y, como te digo, yo cuando veo en TikTok, si por algo no me gusta TikTok es porque veo pura mierda, cabrón. Hay pocos, güey, me han enseñado pocos TikTokers que hacen comedia o lo que sea, o que hacen contenido original, que en verdad crean contenido, llámese comedia, llámese podcast, llámese, crean, güey. Y digo, va, les aplaudo, les aplaudo, y ahí sí digo, es una buena plataforma para crear, como yo que voy, creo personajes, hago comedia, yo la hago, no me robo un puto audio, me grabo a mí como idiota, y digo que soy creador de contenido. O sea, el otro día me mandaron un video de un güey usando mi audio de este güey rapeando. El cabrón tiene millones de seguidores, cabrón. Dije, ahora, bueno, qué chingón que este cabrón lo usó. Dije, a ver, ¿por qué tendrá tantos seguidores? A lo mejor hace otra cosa y nomás le dio por hacer este video. No, es lo único que hace, güey. Solo hace caras de idiota mientras usa audios de otras personas. Digo, y lo triste no es lo que él haga. Lo triste es que la gente lo admira, cabrón. O sea, ahí es cuando dices, puta madre, ¿cómo, cómo no van y le dan ese apoyo y ese pinche seguimiento a gente que de verdad está creando, güey? A gente que de verdad está haciendo algo. Y se ve en todo, se ve en la música. Gente que de verdad escribe letras chingonas y graba cosas chingonas. No, van y escuchan al pendejo que dice que si tu novio no te mame el culo y que si la yepeta y las tetas. Esos son los que se hacen virales. ¿Por qué? Yo creo que en el fondo porque es más fácil escuchar a alguien que te recuerde que está bien ser un pendejo, güey. En el fondo es más fácil o más grato. Es más digerible también. Es más digerible escuchar que está bien ser un pendejo y hacer pendejadas y decir pendejadas que escuchar algo real o ver algo real. Está chido a veces ser un pendejo, la verdad es que es cómodo, es cómodo, pero creo que perpetuarte en la pendejez es bien peligroso y es muy cómodo. El problema es que es muy cómodo. Es muy cómodo no pensar, güey. Es muy cómodo no hacer trabajo de introspección. Es muy cómodo no querer entender un libro, incluso una letra. No te vayas a un libro, güey. Exacto. Entender una canción a veces y me ha pasado. A veces digo, güey, tengo que escuchar esta canción en otro momento porque necesita full de mi atención. Sí. Y digo, cada quien tiene su momento y digo, tampoco se trata como de condenar la pendejez porque, güey, se necesita ser muy deslado. Sí, a huevo. Bueno, yo soy un pendejo en TikTok. Mis personajes en TikTok son una pendejada, pero cuando menos los creo yo, güey. Y el problema es perpetuarte allí, güey. Exacto. Y te entiendo muy bien. Y digo, no, no digo nada contra eso, sabes? Al final de cuentas, pues es el mundo capitalista del que estamos colgados, del que estamos juntos. Yo creo que ya ni es un pedo de capitalismo, ya es un pedo de consumismo voraz, cabrón, no? O sea, ya es no mames, neta, las mierdas que se consumen, güey, es increíble, cabrón, es increíble. O sea, no sé, a veces sí me deprimo cuando me adentro mucho en el tema del arte, de todo, güey, como, como te digo, o sea, escucho artistas con unas letras poca madre o con o que de verdad dicen cosas chingonas y ve sus números y dices puta madre, luego vas y ves los números de los más pegados y escucha las pendejadas que dicen, dices no mames, son puras mamás, no todos, no? O sea, hay quienes sí lo han logrado, se han aferrado a hacer las cosas bien y lo han logrado y ahí está. Siempre lo he dicho, hay una diferencia entre ser una moda y ser una leyenda, güey, no? Frank Sinatra, cuántos años lleva muerto y sigue sonando? Michael Jackson, Ray Charles, sí, pero el contenido era bien diferente. Sí, pero se aferraron a hacer y eran otros tiempos, eran otros tiempos, no era tan todo, no, no tenías todo a la mano, güey, no era tan fácil canción, buscar a la verga, ya la escucho, no? Antes era la radio y la chingada, pero, pero en fin, cabrón, o sea, si está triste, yo en TikTok soy un idiota, hago puras idioteses y pura comedia, pero dentro de hacer pendejadas intento cuando menos, cuando menos ser original, güey, si ya voy a hacer pendejadas y lo que quieras ser original, destacar porque la comedia sea mía. O sea, digamos que tú ya te resignaste a que el contenido que pegas pura pendejada, entonces dijiste ya está bien, vamos a hacer pendejadas, pero mis pendejadas, mis pendejadas, ser original, cuando menos creativo, no? Porque hasta dentro de las pendejadas hay creatividad, no, claro, se necesita creatividad para ser pendejo y enfada la verdad, escuchar el mismo audio con diferente pendejo, con diferente cara. A mí la verdad me da, hay una palabra en inglés que me da cringe, cabrón, me da cringe cuando veo los videos de gente con otros audios. Ay, güey, hasta me da cosita, digo, no mames, que pendejo. Este güey se ve bien pendejo, pero pendejo mal, cabrón, ¿sabes? O sea, pero en fin, o sea, ¿qué se puede hacer? Pues es que güey, siento que TikTok es la red con más tráfico en el mundo actualmente, entonces tanto tráfico, o sea, tanta demanda requiere mucha oferta, entonces creo que es complicado crear mucha oferta buena, que la verdad la hay, pero es complicado, entonces yo creo que por eso es como que güey, quiero videos, 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 son una mierda, pues dámelos güey, tómala, ya, toma, toma, y creo que por eso, digamos, es un ejercicio como de oferta y demanda que lamentablemente existe, pero güey, la verdad, ya digo, desde mi trincheras de mi percepción, yo sí defiendo TikTok y el contenido del mismo, pero también creo que es un tema como de entrenar tu algoritmo, ¿sabes? O sea, de entrenar tu pendejez güey, la neta, a mí me aparecen videos muy imbéciles, muchas veces, pero, imbecilidad, imbecilidad, ¿cómo se diría güey? No sé. Bueno, es una pendejez que me gusta güey, y que entiendo que es una babosada, pero la disfruto, y a su vez me aparecen videos muy interesantes, o sea. No, es que por ejemplo, a mí también me gusta cagarme risa güey, cagarme risa y ver pendejadas, y puta, yo a veces en YouTube busco gente cayéndose, más para reírme, pero, sí creo que hay de pendejadas a pendejadas, TikTok la verdad, no lo uso más que para subir contenido y meterme a checarlo güey, no consumes, no lo consumo, no, o sea, me de tanto, no, perdí la fe cabrón. Yo creo que si encuentras güey, tu algoritmo tuyo, tuyo, te va a gustar, y la neta, yo por ejemplo, sigo algunos güeyes que hacen contenido de lucha, de MMA, de Jiu Jitsu, que dices güey, ¿haces Jiu Jitsu? No, no lo hago, pero está muy interesante güey, lo hacen chido, sigo cabrones que hacen música güey, a cabrones se cantan muy chido, que otros güeyes sigo, bueno, a Franco Escamilla, pero eso entra dentro de las pendejadas que me gustan, porque el vato me gusta mucho como comediante, entonces, digo, como te lo comentaba el 31, que güey, no me acuerdo que ya fue, que güey, siento que TikTok es, es un mundo aparte. Es la herramienta perfecta güey, como, como aplicación, como plataforma, es una belleza, es una belleza, tan bien creado güey, es una belleza como plataforma, tienes razón, a lo mejor no la he navegado lo suficiente, para encontrar lo que me guste, pero así como abunda la mierda, pues también debe haber muchas cosas buenas, ¿no? Claro, es como, sabes qué, siento que, si nos resumimos a que TikTok es una mierda, es como decir que el internet es una mierda, porque existe el perfil de Kuno, si no te gusta Kuno, ¿no? O sea, güey, ¿qué es eso? Lo he escuchado varias veces últimamente, ¿qué es Kuno? ¿Es una persona o es una aplicación? Una persona, es un cabrón güey, la neta nada contra de él, pero es tan, y volvemos a lo mismo, es tan famoso el cabrón, ¿pero qué hace? Creo que sí es famoso por una caminata güey, el vato hace contenido como de, ¿de qué hace contenido güey? O sea, o sea, el vato, eso es un hombre güey, su preferencia sexual, creo que es homosexual, hace contenido maquillándose, hace contenido bailando, desfilando, no sé qué fue lo que lo mandó al estrellato, pero bueno, el vato la neta está muy pegado, tiene como que 23 millones en TikTok, ese vato la neta. ¿Se maquilla en TikTok o qué pedo? Sí, hay muchas cosas pues, la neta hace muchas cosas. O sea, pero me refiero a hacer como tutoriales de maquillaje o qué pedo. La neta güey, no sé, yo no consumo a ese vato güey, pero sí tiene mucho contenido así, o sea, principalmente es como moda güey, desfilado, maquillaje, lipstick, de que. Y si hace algo original, qué chingón, ¿no? Si hace lo suyo, qué chingón. Sí, no, completamente, güey, y la neta yo no puedo criticarlo porque yo no lo consumo. Ya yo no sé nada de eso. Solo he escuchado algunos comentarios medios mamones de su parte, pero pues sin mucho contexto güey. Digo, te digo, uno, que como es tan famoso, que la gente solo le tira mierda güey. O sea, no se ponen como a detenerse, a analizar qué pedo con la persona. Ni siquiera sé cómo se llama el cabrón, no se llama Kuno. Pero segundo, obviamente, yo tampoco me llamo Nitro, cabrón. ¿Quién sabe? Como dijiste, el primer podcast güey, quién sabe. No, pero lo que iba, es que es como si te rehusas a decir que el internet vale perca güey, porque está una página que no te gusta. Bueno, brother, hay un chingo más. Tienes razón. Y en TikTok, digo, la verdad es que sí, te la razón hay mucha basura güey, la neta hay mucha basura. Como en todo, como en todo. Sí, 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 y se premia mucho, pero hay muchas cosas bien interesantes güey. Lo voy a usar más, a ver si ya me salen cosas interesantes. Hay un batón güey. Lo más interesante que me sale son tus podcasts, lo que hace Cyclops y se chingó. Pero ¿sabes por qué? Porque lo has entrenado güey, porque sigues a más personas. No, sigo como a cinco o seis personas, como no paso de diez personas que sigo. Pero a ese contenido le das like o a veces comentas o yo qué sé, por eso te sigue saliendo güey. Trata con algo más. Hay un vato güey que se llama Charlie Gallata güey, recomendado. Es un pendejo. Es un pendejo ese güey, ¿no? Oye güey, dame un segundo, tengo que ver qué puedo con el celular, porque no está cargándose. Yo me estoy meando. Ah, dale güey, dale, dale. ¿Qué rollo estamos de vuelta después de la parada técnica? Resulta que Nitro se estaba meando y nunca me dijo nada el cabrón. Evitamos un accidente. Yo pensé que era one shot de este pedo, cabrón. Ya me di cuenta que se puede. Pues es lo ideal, la neta, pero no, la verdad es que se ha parado muchas veces. No, no te preocupes güey. Pues bueno, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de la basura, estamos hablando de subirte con la basura. Me gustaría saber ya como para salirnos de ese tema güey, yo sé que pues tu rollo es el boxeo y la cantada, ¿no? O sea, eso te dedicas, de eso ganas dinero, pero estás en TikTok. Y bueno, yo he visto que a veces pues quieres güey presentar tus canciones, quieres incluso presentar, o bueno, mostrar entrenamientos tuyos de boxeo, todo eso, y no tiene el mismo alcance que tus videos de comedia, tus videos babosos güey, tus videos de humor, pues de humor, ¿sabes? Así, a veces le metes cosas diferentes. ¿Qué va a pasar contigo güey? O sea, estás cambiando tu rumbo, estás cambiando tu objetivo, estás, ¿qué vas a hacer contigo, con tu camino, con TikTok? ¿Vas a ser como una nueva faceta de comediante güey? ¿Qué vas a hacer con esto? Me gusta, me gusta reírme un rato cabrón, siempre me ha gustado güey, siempre me ha gustado, de niño era el cuenta chistes de la familia y la chingada, mis amigos saben que nos cagamos de risa, pero no, o sea, TikTok para mí es eso, un escape, hacer algo un poquito diferente, poder pendejear un rato, ¿no? Este, sí, de vez en cuando aprovecho ese auge para subir un video de algún nuevo lanzamiento, o de un entrenamiento, la chingada, para ver, los pocos que lo vean, pues siempre sirve, pero no, 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 no es como que diga, bueno, ya, a la mierda el box y la música, voy a hacer comedia en TikTok, no cabrón, si un día llegara a hacer comedia, me gustaría hacerla bien, no en TikTok, o sea, bien, cabrón, en un escenario, no sé, pero no, ahorita estoy enfocado en mi carrera musical, en el boxeo, como te digo, voy a seguir divirtiéndome en TikTok, porque para eso lo uso, para cagarme de risa, y si puedo hacer que otra gente se cague de risa, chingón, chingón, ¿no? Este, pero en fin, no, no, no es ni mi objetivo, ni nada, hacerme millonario de TikTok. O sea, no lo veas, güey, como para conseguir algún patrocine de ahí, güey, como para hacer alguna figura en específico de Nitro, el que hace comedia, o sea, es pura, pura diversión de tu parte. No, yo, yo más bien, más que, que me conozcan como Nitro, el que hace comedia, me gustaría que sea como, ah, oye, este cabrón, el boxeo de la perra, pero también es bien cagado, güey, ¿sabes? Ok. También está cagadísimo. Como un accesorio. Sí, o sea, yo, como te digo, me divierto ahí, y si puedo hacer, yo divirtiéndome, que otra gente se divierta y se ría, me da mucho gusto. Me gusta, me agrada, y bueno. Creo que es algo muy maduro, güey. La verdad, como te yo puse en algún comentario, bendito el día en que volviste, güey, porque duraste un rato, ¿no? Un rato como que necio, güey. Me valió más. Es que, te digo, yo estaba muy peleado con TikTok, güey. Ay, me sobresaturaba la mierda, cabrón. Pero, pero bueno, o sea, como tú dices, así como hay cosas buenas, hay cosas, digo, así como hay cosas malas, también hay cosas buenas, y pues yo hago lo mío, güey. Yo hago lo mío, o sea, a mí nunca me vas a hacer, bueno, nunca digo nunca, pero no, yo no me veo usando audios de alguien más, o haciendo algo que esté, que esté trendy, cabrón, o nada. Yo hago lo mío, yo me subo ahí a crear personajes, o a usar personajes que yo haya creado, y a cagarme riso un rato. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué onda, güey? Vamos, o sea, no solo de que te pongamos a probarte, sino de que ver cómo. Cómo desenlaza esta historia. Ay, cómo se va desarrollando la misma red social, güey. Sí. Porque ahorita tiene el potencial que tiene, tiene el auge que tiene, mañana quién sabe. Entonces, pues güey, vamos a ver qué pedo, vamos a ver si no te veamos haciendo lipsting, güey, ¿sabes? Y ahorita se emociona, ¿no? Sí, sí, güey. Buenas. De hecho, ahí tengo yo unos audios. Te voy a poner unos audios, güey, a ver si alguno te gusta, güey. Lo escucharon de la misma boca de Nitro. Pues güey, quisiera saber tu opinión. Ya no tiene nada que ver con TikTok, güey, pero pues recientemente en Guadalajara pasó algo que no pasaba hace 70 pinches años. Se murió Vicente Fernández. Güey, todos saben que soy chiva a morir, pero siempre he sido objetivo, güey. Siempre he sido objetivo y hasta donde, hasta donde me permitan, ¿no? ¿Qué te puedo decir, cabrón? Ganaron su segundo puto campeonato, cabrón, en su perra y mediocre historia. ¿Qué podemos decir, güey? O sea, sí, felicidades, cabrón, ¿no? Porque, ay, wow, qué padre, ya. Siguen siendo una mierda. O sea, que no se paren de culo, perdónenme, atlistas, perdón. Hermano, te lo repito, como te digo, soy objetivo, pregúntale a amigos, amigos míos atlistas que tengo fiel primero en marcarles. Felicidades, hermano. Es un sentimiento. Los que somos verdaderos amantes del fútbol, sabemos que ver a tu equipo campeón es puta madre, güey. Imagínate para los atlistas, no mames, yo creo que antes no les dio un infarto. Yo creo que sí hubo algunos que han de haber fallecido, ¿no? Ese perro. Oye, no mames, después de 70 años, cabrón. Yo conozco historias de abuelitos, güey, de viejitos, güey. No mames la emoción que sentían porque los habían visto alguna vez campeón. Ya ni los vieron, que no son mamón. Bueno, en ese entonces ni la tele existía, ¿no? Bueno, pues, güey, yo, yo, yo son las historias que vi, güey. Cuando menos en México no había, o sea, que era por radio, cabrón, o no sé. Los escucharon, los escucharon campeones. extra. No mames, cabrón. Hay gente que los escuchó campeones, güey. no mames, pero no, qué chingón, O sea, te digo, fui el primero en marcarle a brothers, brothers, atlistas, güey, a decirles, hermano, disfruta esto, porque de amante de fútbol a amante de fútbol, yo creo que ver a tu equipo campeón es de las cosas más hermosas, cabrón. Muchos dirán, qué exagerado, que no, no, no. Ver a tu equipo campeón, güey, es de los sentimientos más fuertes que vas a experimentar en tu vida si eres un amante del fútbol. Bueno, yo tengo tatuado el escudo de las chivas y de River Plate, güey. O sea, tú sabes lo que fue para mí ver campeón a River contra Boca de Libertadores o las veces que he visto campeón a chivas. No mames, me muero, cabrón. Sí. Entonces, fui el primero en hablarles felicidades, chingón, disfrútalo mucho, hasta ahí. Ahora, si me preguntas qué opino del Atlas campeón, nada. Que ya pasaron de ser el equipo más mediocre a no sé, cabrón. A ser el más mediocre con dos campeonatos, cabrón. O sea, no, es que creo que es el, el sigue siendo el equipo con menos campeonatos, no? No, digo, está el Mazatlán, no? Que no tiene campeonatos, pero Mazatlán lo fundaron hace dos años, cabrón. O sea, no solo son los que menos campeonatos tienen, sino el Atlas es de los equipos más viejos de México, güey. Sí. Es de los que más historia tiene. Historia en cuanto a tiempo, porque en cuanto a historia, pues me han logrado mucho. O sea, si tú haces un video. ¿Cuál? O sea, o sea, sí, no, a lo que voy, güey, es bueno, tú como aficionado lo puedes ver de una manera. Yo que no soy aficionado, güey, y veo a los aficionados, digo no mames, güey, que sigues siendo aficionado después de no ganar nada. Eso sí se les aplaude. Eso sí se les aplaude. Hijo de puta. Yo creo que ya no era amor, no era costumbre, cabrón. Ya no era amor, ya era aferrarse a la puta vida. No, así se les aplaude. Pero vamos, cabrón, o sea, y está, bueno, tú estabas, llegó un amigo atlista, o ya te habías ido. ¿La Mati? No, el otro, unos amigos que llegaron ahí al año. Bueno, uno de ellos es atlista, atlista, que lo quiero mucho. Mi querido Koba, es un cagazo en el cabrón, nos tiramos mierda increíblemente en los clásicos y la chingada. Pero ya después de toda la mierda y esto, el cabrón sí es un güey objetivo y yo también, aunque no lo creas, soy muy objetivo. Entonces en la vida hay que ser objetivos, cabrón. Para mí, como Chivas, voy a ser objetivo empezando por decir Chivas, ha tenido una época de la mierda. En este momento en nuestra historia, no somos un equipo grande. Tenemos que dejarnos de, ay, somos el más grande por eso. Ya, ya, tenemos que demostrar. Ahorita el más grande de México es el América. Fíjate, yo como Chivas diciendo que el más grande de México es el América, te habla de la objetividad que tengo. va a servir algo. Sí, ahorita el más grande en cuanto a campeonatos, en cuanto a lo que quieras, es el América. El que más afición tiene es Chivas y eso no va a cambiar, cabrón. Entonces, objetivamente, ahora que fue campeón en el Atlas, salieron muchas pendejadas. No era el Atlas. Oh, ahora sí, el que más historia. A ver, brother, volvemos a lo mismo. Ganaron su segundo puto campeonato, cabrón. No mames. O sea, puta madre, güey. Oye, muchos güey que, ahora sí, pinches Chivas. Uh. Les faltan 10 campeonatos para alcanzarnos. O sea, si nos vamos a matemática, les faltan 700 años para tener los campeonatos que tenemos nosotros. Si seguimos el patrón de que van a ser campeones cada 70 años, ¿no? Verga, güey. Este, les faltan 700 años para alcanzarnos. O sea, no son ni más grandes, ni ya son uno de los grandes de México, ni son un equipo importante, ni nada, cabrón. Que tenemos una afición muy cabrón aquí en Guadalajara. Se acabó, güey. Hay que ser objetivos, güey. Hay que ser objetivos y muchos me van a mentar la madre, cabrón. Ya los estoy hasta leyendo, cabrón. Con la voz. Pero, chinga tu madre, pinche Chivo de mierda. Quisieran tener la barra que tenemos. No es cierto, nosotros tenemos cuatro barras, cabrón. Y es más, nuestra barra del DF es más grande que la de ustedes, cabrón, por mucho. Ahora, siendo objetivo, la barra de Chivas de Guadalajara es una mierda, cabrón. Es una desgracia, güey. O sea, también hay que ser objetivos, güey. Sí, o sea, porque vámonos a todo lo que dicen los atlistas, los que dicen los chivos. No, o sea, nuestra carrilla durante mucho tiempo era, güey, no ganan desde hace 70 años. Ahorita eso ya se acabó, pero no por eso. Ya va a ser como, ay, ya no tenemos nada que decirles. No mames, tienen dos putos campeonatos, güey. O sea, tiene más campeonatos el Necaxa, cabrón. No mames, güey. Bueno, tengo más trofeos yo en mi cuarto, cabrón, o sea, de córdica y la chingada. No mames, güey. Ay, cabrón, no mames. Ahora, ahora ya mínimo tienen el mismo número de campeonatos que tenían en segunda, cabrón. O sea, tenían dos de segunda y uno de primera. Ahorita ya tienen dos y dos. Pueden poner sus cuatro trofeos ahí en su vitrina, cabrón. Fíjate que nos caen a los cinco, güey, y los siguientes años se han de ganar y ganar. A lo mejor, cabrón. ¿Quién sabe, no? Cambia la historia del fútbol. A lo mejor, en ese momento, ahora sí, dime algo, que yo había escuchado puro chisme, güey. O sea, no está fundamentado, pero que el Atlas en realidad ya lo habían tomado como un equipo para vender a jugadores, güey. O sea, que el Atlas no estaba en la directiva. Malos manejos, malos manejos, porque Atlas es una gran cantera, güey. Una gran cantera. Salen jugadores, bueno, cabrón Rafa Márquez, Guardado, Osvaldo Sánchez. Han salido grandes jugadores de Atlas. Tienen una excelente cantera, güey. Y tenían un mal manejo, tenían malos dueños. Y bueno, se vio ahora con estos nuevos dueños, grupo Orlegui. Bueno, cabrón, casi, casi. Es más, si me dices a mí quién fue campeón Atlas o grupo Orlegui, grupo Orlegui, cabrón. Digo, yo sé que a lo mejor no estás muy metido con lo que pasó en la liguilla, pero fue muy controversial. A ver, cuéntame, güey. Fue muy controversial. La verdad, no quiero caer en este compraron su campeonato porque Atlas fue, futbolísticamente fue superior que todos sus rivales, güey. Pues Atlas fue superior que todos sus rivales en la liguilla. Pero si en momentos clave de la liguilla no les marcaron cosas o les marcaron cosas que hubieran cambiado el rumbo de su campeonato. Su bueno, la más importante, el gol que meten en la final es fuera de lugar. Si fue fuera de lugar, es fuera de lugar. No te voy a decir es un fuera de lugar descarado, clarísimo. No, pero es fuera de lugar. Y lo que lo hace más polémico es que ya existe el bar, güey. O sea, dijeras ese gol lo marcaron como bueno en los tiempos que no existía el bar. Bueno, dices, bueno, ni pedo si estaba muy cerrada, pero con el bar, cabrón, con el puto bar ahí era fuera de lugar, hermano. Órale, quieres otra? El penal que no le marcan a Pumas en la semifinal le rompió la puta nariz, por el amor de Dios. Y era el minuto ochenta y tantos, güey. Pumas les acababa de meter gol. O sea, marcabas ese penal. Adiós Atlas, güey. Adiós Atlas. Era un penal clarísimo y fue y la checó en el puto bar. Cómo no marcas eso, güey? O sea, yo sé que ahorita estás diciendo puta, pues no sé, no la vi, cabrón. Es un pinche codazo increíble. Órale, si no quieres esa en los cuartos de final contra Monterrey, les marcan un penal que dices no mames. A favor de Atlas? A favor de Atlas. Yo no vi ni el ni los cuartos de final ni nada. Vi, o sea, vi la que vi el penal que no le marcan a Pumas, vi el penal que le marcan a Atlas por, o sea, por resúmenes. El único partido que vi fue la final de vuelta. Tuvimos una junta. Está aquí mi acompañante, el G y yo tuvimos una junta en un restaurante y estaba la pinche final ahí. Y si el gol de Atlas es fuera de lugar, güey. Le repito, objetivamente Atlas fue superior. Atlas ese partido lo tuvo que haber ganado 3-0, güey. Fácil. O sea, yo en ningún momento le estoy quitando el mérito futbolístico de Atlas. Fue segundo lugar en el torneo. Fue superior a sus rivales. Pero su gol es fuera de lugar, cabrón. Así con la misma objetividad que te digo lo otro, te digo esto. Y ya, ya me quito la playera de Chivas, me quito la pasión futbolística. Es lo que es, güey. Era un puto fuera de lugar. Y es, es fuera de lugar. Tienes el bar. Y le dicen que vaya y la cheque y decide no ir a checarla. Ah, no mames. Entonces ahí, ahí hay una polémica importante, ¿no? Lo que hace Grupo Orlegui. Este, porque al final del día, pues sí, como lo sabemos, pues es, fue una noticia importante, ¿no? Atlas campeón después de 70 años. claro, lamentable. Bueno, a alguien le tenía que convenir esa, esa noticia. Sí. Más que León campeón, que es un equipo mucho más importante que Atlas, mucho más importante que Atlas en cuanto a logros. Pero bueno, hace poco, ¿no? León tiene, nomás en la última década ganaron puta como cinco campeonatos, cabrón. No sé, León no hubiera sido su noveno campeonato, güey. Sí. Entonces ahí te dice quién es más importante que quién, pero lo que voy es como noticia que te servía más. León otra vez campeón o Atlas campeón. Como noticia. No te estoy diciendo que Atlas es más importante o representa más mediáticamente porque no es cierto. Objetivamente, o sea, cuando me dicen, güey, la afición de Atlas, la afición de Atlas es grande aquí en Guadalajara, güey. No es un equipo que vaya y llene estadios como lo es Chivas, como lo es América, como lo es Pumas, como lo es Cruz Azul, como lo es Tigres. Claro, Atlas no es un equipo que vaya y llene estadios o que tenga un número importante de afición en otros lugares. Atlas tiene su afición aquí y se acabó, güey. No, pero sí, la noticia es que fue impactante. Como fue impactante el campeonato de Cruz Azul, ¿no? De la temporada pasada. Pero Cruz Azul tenía puta madre. No tienen más finales perdidas que ganadas esos cabrones, güey. Tenían veintitantos años, ¿no? Veintitantos años sin ser campeones, güey. Bestia, lamentablemente, bueno, no sé lamentable para quién, pero si no estoy mal, el campeonato del Atlas se vio como opacado por la muerte de Chente, ¿no? ¿Y si fue ese día? Fue un día antes, cabrón. No creo que opacado, no creo porque, bueno, cabrón, a los del Atlas les vale madre la muerte. O no, no voy a decirles, va a... Hay muchos aficionados de Atlas que eran fanáticos de Chente, pero no creo que les haya amargado la fiesta, cabrón. No, pero estuvo muy, o sea, estuvo muy cagado, güey. Es un 12 de diciembre que, pues no, no puedes pasar desapercibido, ¿sabes? O sea, güey, fallece Chente, ganar las después de 70 años. Puta, no sé, no sé qué hay detrás de, pero mediáticamente la verdad fue una noticia grande. Sí, 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 sí. Pero en fin, ahí estábamos, cabrón, me acuerdo en cuanto metió el gol. Voy a acercarte un poquito al micro, voy a acercar el micro para ti. Perdón, en cuanto entró el último gol de Atlas, yo me quedé en shock. Dije, no mames, güey, estoy viendo al Atlas, o sea, ya ni siquiera como un tema de pasión futbolística, yo, es como si ves un meteoro caer, cabrón, ¿no? Dices, puta madre, estoy presenciando un meteoro, cabrón. Dije, ya no más falta, bueno, quedó campeón Cruz Azul, se murió Vicente, se murió esta Carmen, Carmen Salinas. Dije, Atlas campeón, dije, mañana se muere Chabelo, cabrón. No, o sea, algo impresionante tiene que pasar, no mames, van a descubrir un puto dinosaurio o algo, no sé. No sé, cabrón. Era impresionante, güey, impresionante, y qué chingón, o sea, por un lado, más allá de la rivalidad, y, y todo, pues, no, ni me quita, ni me da, cabrón. O sea, por ejemplo, te voy a decir una final que sí me dolió, no sé, cuando Atlas, digo, cuando América alcanzó en campeonatos a Chivas, puta madre, ahí sí, y luego cuando nos pasaron en campeonatos, puta madre, ahí sí te duele porque es tu rival, es tu acérrimo rival, y porque te están en verdad haciendo algo, ¿no? Atlas, qué, puta madre, dos campeonatos. No, sí, 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 digo, es como el premio de consolación, güey. ¿Sabes qué? Sí me enojó, cabrón, que eso sí, puta, no lo tolero, no lo aguanto, muchos amigos o conocidos míos, dicen que Chivas, y uso esto porque, que salieron con su mamá, la de, bueno, güey, güey, déjame apoyar a Atlas porque es el de Guadalajara, con todo respeto, chinga tu madre, cabrón. O sea, no puedes decir, e irle a las Chivas, cabrón, y decir, déjame apoyo a mi rival, no más porque es de mi ciudad. Oye, ¿cuándo chingados vas a ver o escuchar un cabrón de Buenos Aires que le vaya a River o a Boca? Decir, bueno, pues Boca no llegó a la final de Libertadores, pero voy a apoyar a River porque son de la ciudad. No mames, cabrón, allá te matan, güey. O sea, déjate de mamadas, güey. Y es lo mismo que le decía a mis conocidos o amigos, déjense de mamadas, güey. Es una falsa afición, ¿no? Es un pinche Villa Meloní, mismo muy cabrón, güey. O sea, chinga tu madre. No puedes decir, hila a las Chivas, güey, y decir, bueno, no está mi equipo en la final, déjame apoyo a Atlas. No creo que ningún puto atlista le haya ido a las Chivas en la final contra Tigres, cabrón, o en los clásicos, no. O a lo mejor sí también Villamelones, no sé, pero no mames, güey. Hay que tener huevos en la vida. No creo que sean, ¿cómo se llama, güey? Aficionados, de verdad. Personalmente, personalmente, a mí me dio alegría, güey. ¿Por qué yo no soy aficionado? Sí. O sea, yo me subí al tren del mame, literalmente, y lo acepto, güey. Fue como de, güey, pues ya, déjenlos ganar. O sea, está cagado, ¿no? Decir que por fin ganaron, pero. Sí, a mí como amigo, pues me dio gusto ver a mis brothers, que sé que son atlistas de corazón, y que sufrieron tantos años. Como amigo, digo, puta, qué chingón, güey. Qué chingón, porque sé lo que es ese sentimiento, y pues este cabrón lo está viviendo por primera vez en su vida, cabrón. Y pues no mames, güey. Como amigo, digo, bah, felicidades, cabrón. Pero como aficionado, no digo, ay, qué padre que el Atlas suena. Si te mantienes firme, pues, en tu posición. Que se vayan a la mierda. Sí, que chiquen a su madre, la verdad, sí. Oye, güey, ya para cerrar el tema, para cerrar este tema y el podcast, faltan unas preguntas, pero son más random, güey. Quisiera saber tu opinión, y de hecho, platicamos un poco sobre Vergara antes de empezar. ¿Tú crees que el fallecimiento de Vergara mandó a un lugar no tan chido al equipo de Chivas? Ay, güey. Como, como aficionado, güey, admito, y tengo que reconocer, y es obvio que el equipo no está pasando por algo bueno. Pero también, me enoja, fíjate, me enoja más ver las pendejadas que la misma afición o medios de comunicación de chingada dicen y critican del equipo que lo que está pasando con el equipo, güey. O sea, me enojo más con la puta afición que, güey, cualquier foto o algo, que chinguen a su madre, ya, traigan refuerzos, la puta madre, pinche equipo de mierda, dices, puta, le vas a las Chivas o no, cabrón. Y ojo, no te estoy diciendo aplaudir las pendejadas, no, también como aficionado estoy enojado con la situación, pero al mismo tiempo creo que se han hecho las cosas, no voy a decir bien, güey, pero bueno, te voy a poner un ejemplo, güey. Se hizo una inversión importante en el equipo y todos creímos en el equipo, todos creímos, todos nos ilusionamos, bueno, eran las famosas chivalácticas, cabrón, ¿no? O sea, eran jugadores importantes, la chinga, y funcionó, llegaron a semifinales, güey, eliminaron a América de cuartos de final, hicieron un papel importante, desgraciadamente después, pues el equipo ni fu ni fa, no se le veía pies ni cabeza, entonces ahí pues la afición se empezó a ir contra el entrenamiento, entrenador, que en ese momento era Víctor Manuel Bucetich. Yo creo que a Víctor Manuel, a pesar de que es un gran entrenador, le quedó grande el equipo, güey, no tenía el know-how o el carácter para dirigir un equipo como Chivas, no porque es un mal entrenador, sino porque hay cosas que no se te dan, o sea, hay equipos que te quedan, hay equipos que no, al igual que a varios jugadores que les ha quedado grande la playera, güey, pero la gente a lo que voy es, la gente por criticar, lo que decíamos hace rato, por hablar desde la ignorancia, se han ido contra güeyes que no, a Mauri, chinga tu madre, ya trae, oye, a ver, pendejo, tú no sabes la situación financiera por la que está pasando a Mauri, o Grupo Opni Life, o los pedos legales que traen detrás, lo criticas por darle continuidad a Peláez, que yo aplaudo cabrón, que yo aplaudo que se le esté dando continuidad a Peláez, güey, porque es un cabrón que sabe, es un cabrón que sabe, y es un cabrón que hizo a la América ganar campeonatos, y la chingada Cruz Azul lo tuvo en instancias importantes, sabe lidiar con equipos grandes, ahorita no se están dando las cosas, o no se han dado las últimas temporadas, pero le están apostando a la continuidad, güey, y yo sí lo aplaudo, yo, desde un punto de vista objetivo, y desde lo poco o mucho que sé de fútbol, lo aplaudo, que el entrenador es un pendejo, yo lo aplaudo, y creo en él, creo en él, porque cuando menos tiene huevos cabrón, cosa que otros entrenadores no han tenido, y nombres grandes como Víctor Manuel Bucetich, como Tena, varios, no tuvieron los huevos con planteles importantes, el plantel me gusta, güey, me gusta el plantel de Chivas, sí me gustaría refuerzos fuertes, llegó Alvarado, creo que es un jugador importante, no es el jugador o el refuerzo bomba, que me gustaría para Chivas, pero creo que hay plantel, no voy a decir hay equipo, porque equipo no ha habido, hay plantel, hay jugadores importantes, no han sabido hacer equipo, porque por ejemplo, tú ves a Vega, Angulo, Antuna, que ya se fue en selección, y como mames, juegan muy cabrón, les ha quedado grande la playera a Chivas, y hablo sobre todo por Antuna, le quedó grande la playera, porque Vega y Angulo han respondido, Brizuela, ese era alguien que siempre ha respondido, le hace falta a Chivas un centro delantero nato, que lo tenían, güey, que era, y yo siempre lo dije, güey, Oribe Peralta tenía que ser titular en Chivas, y los que digan que no, son unos pendejos, güey, con todo respeto, Oribe Peralta era un jugador de jerarquía, güey, que ya está viejito, que ya no tiene piernas, chinga tu madre, güey, es un cabrón, que el simple hecho, el liderazgo que tiene ese cabrón, pesa, güey, pesa, la mames, que no ha demostrado cabrón, lo metían 15 minutos cada tres partidos, ¿cómo quieres que demuestre? A ese cabrón le tenías que dar minutos, güey, le tenías que dar minutos, y chingo a mi madre, si no se hacía una figura en Chivas, güey, Oribe, es algo que sí le reprocho a la directiva, y al cuerpo técnico, y a la puta afición, lo que le hicieron a Oribe Peralta en Chivas, Oribe Peralta se merecía mucho más en Chivas, por algo en América fue quien fue, güey, porque supieron valorarlo, supieron utilizarlo, y supieron darle las oportunidades, y bueno, fue dos o tres veces campeón con América, y ya no tenía las piernas, y la chingada, lo que quieras, le dieron los minutos, le dieron la oportunidad, y demostró, en Chivas, si se le hubiera dado la oportunidad, con el plantel que había, güey, cuando llegó Chicote, Antuna, Angulo, Brizuela, todos ellos Vega, yo creo, que Oribe, tuvo que haber sido, mucho más titular, que Macías, mucho más, güey, por lejos, cabrón, lejos, güey, pero en fin, soy un pendejo hablando de fútbol, que puede que, tenga o no la razón, es mi opinión, escuchando, güey, puede que tenga o no la razón, es mi humilde opinión, güey, fue una grosería, lo que le hicieron a Oribe, tengo, sigo teniendo fe en el equipo, cabrón, pues es la cruz que me tocó cargar, ojalá, ¿no? Pero algo, algo sí te voy a decir, güey, algo sí te voy a decir, en el fútbol y en la vida, hay revanchas, y hay altas y bajas, cabrón, como en la vida, yo Macó, cuando Chivas fue campeón en 2017, y desde 2015, empezaron a ganar titus, Chivas venía de una de las peores etapas de su historia, y ahí hubo un chingo de aficionados, aficionados de mierda, que no se paraba, no paraban de cagarse en el equipo, güey, pero a eso sí, todos con la playera bien puesta cuando llegaron los títulos, entonces, yo más que al equipo, la chingada, el equipo siempre voy a estar, buenas, malas, claro que me voy a enojar o no, con las decisiones que se hagan, no hay nada que pueda hacer más que apoyar, güey, exigir, pero yo exijo desde la tribuna, no es de putas redes, y ahorita estoy viendo pendejadas de que, ¿saben qué tenemos que hacer como aficionados? dejar de comprar playeras y dejar de comprar boletos, y digo, pendejos, y se quejan de que no traen refuerzos, ¿cómo quieres apoyar a que traigan refuerzos? Si les dejas de comprar. Si les dejas de comprar. No, pues es que les hemos comprado, y le chinga a tu madre, apoya, si le vas a ir al equipo, ve y apoya, no seas resultadista, güey, vuelvo, vuelvo a recalcarlo, también la afición y todos nos enojamos por los resultados, claro, pero si vas a estar, vas a estar en las buenas y en las malas, cabrón, en las buenas y en las malas, como lo hablamos en el podcast pasado, la lealtad se ve desde la lealtad que le tienes a tu equipo, pero en fin, ojalá, ojalá, yo el domingo voy a estar en el estadio, cabrón, con mi playera bien puesta, y ni pedo, a servirle, a servirle, a servirle, ¿quién quita, cabrón, esta temporada hacemos algo importante, y todos los pinches, pero bueno, cabrón, si el Atlas fue campeón, ya cualquiera puede, no mames, cabrón, este año es de Mazatlán, güey, no mames, vamos contra Mazatlán el domingo, ¿no es verdad? La neta, güey, yo en este apartado, yo no digo gran cosa, güey, porque yo no sé nada, cabrón, o sea, tampoco sé que ni una opinión te puedo dar, sí, no más te quedas, sí, güey, sí, güey, pues porque, digo, creo que, creo que no tengo aquí mi cartera, mi cartera es de las chivas, güey, pero pues por mamador, ¿sabes? digo, mamador y todo, pero elegí la chiva, güey, pero pues la neta, no te puedo decir demasiado, güey, este, ya escucharon a Nitro, Nitro sabe de fútbol, bueno, no, es un aficionado, es un gran aficionado, güey, rápidamente, ¿qué pedo contigo y el boxeo? ¿Cuándo peleas? Este, iba a pelear el 18 de diciembre, güey, desgraciadamente, tres semanas antes de la pelea, me internaron en el hospital, tuve un problema ahí de un virus, cabrón, que se me fue la cabeza y bueno, no pude, gracias a Dios, no fue nada grave, fue un, bueno, pudo haber sido algo grave, si estuve internado como cuatro días en el hospital, pero pues lo detectamos temprano, cabrón, este mes, todo diciembre, pues me tocó descansar, empezamos a hacer ejercicio casi a finales de diciembre, y ahorita ya estamos de vuelta en el entrenamiento como tal, y pues estamos esperando fecha para finales de febrero o principios de marzo, primero Dios, pero ahorita ya. ¿Qué te pudo haber pasado? fue un virus güey, fue un virus, este, el doctor como me lo dijo, se llama entero virus, cabrón, entero virus, luego tenía un virus que muchos tenemos güey, y a muchos se le representa como un dolor de cabeza, o un malestar estomacal, la chingada, yo ese día güey tuve un sparring difícil, porque era un güey muy marrullero, muy cochino, cabezazos, golpes en la nuca, golpes ilegales pues, entonces mi miedo fue ese güey, cuando a mí me llevan al hospital al otro día, o sea el sparring fue un viernes, al otro día sábado yo me dolía la cabeza horrible, y la madrugada, el domingo, me llevaron a las tres de la mañana al hospital, yo sentía que me moría hermano, me pusieron morfina como tres veces o dos veces, el límite de veces que te pueden poner morfina me lo pusieron, yo sentía que me moría, y mi puto miedo era eso, porque yo lo único que pensaba era, puta los golpes del sparring ilegales, a ver si no, toca armadera, pero una contusión, un hematoma, no mames, yo me estaba cagando güey, de miedo y de que me estaba muriendo, ya después de resonancia magnética, punción lumbar, tomografía, todo el peor, resulta que era un entero virus güey, que puede ser, puede que sí o no haya, los golpes hayan ayudado, a que el virus se me haya ido a la cabeza, y ahí es donde se vuelve peligroso, gracias a Dios, puede que los golpes ni tuvieron nada que ver cabrón, fue una pinche suerte, pero pues gracias a Dios, no fue ninguna lesión cerebral ni nada, sino fue un pinche virus, ¿y esa madre es contagiosa? no, 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 gracias a Dios, mi esposa podía estar ahí conmigo, sí, no pude ver a mi bebé cuatro días, cabrón, feo güey, sí, cuando están así de chiquitos, cambian en putiza, yo cuando regresé y lo vi, no mames güey, era un señorcito, cabrón, ya bien vivito y la chingada, pero, ya platica como dijiste, sí, no, 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 jugamos cartas y la chingada, llegó él por mí al hospital, verga güey, qué feo, ¿y cómo te lo curaste? ¿nomás con puro tiempo? Tratamiento, estuve como cuatro días en el hospital, con medicamentos, salí hinchadísimo güey, como el medicamento iba directo a la vena güey, es un chingo de líquido que te están metiendo todo el puto día, entonces salí hinchado güey, gordo, o sea, no gordo, pero hinchado, ¿sabes? Yo me sentía como una puta gelatina andante güey, pero bueno, salí del hospital, todavía estuve como una semana más con medicamentos, pero ya pastillas y eso, y gracias a Dios, bien, salimos, salimos bien, ahorita ya estamos como nuevos, cabrón. No te moriste güey, qué bueno. Qué bueno. No te tocaba güey. No me, me tenía que ver al Atlas campeón cabrón. Ah, pues antes. Dios dijo, no puto, no te vas todavía, te toca ver al Atlas campeón. Oye güey, ¿aún tienes tiempo? Sí, sí, ok. Güey, antes de grabar, tu hijo no nacía güey, antes de grabar no peleabas. El podcast primer, el primer podcast, el primer podcast, tu morro no nacía güey, y pues fue hace ya un rato, aunque no se siente. ¿Qué se siente güey? Tener un hijo, ¿qué se siente? Así que está ver a tu equipo campeón cabrón, y está tener tu hijo, es otro pedo güey, es otro pedo, es una chulada hermano. ¿Cumplió tus expectativas o las superó? No mames, no, es que las expectativas se quedan pendejas güey, no mames güey, no sabes, ahorita me pica cabrón, por irme a mi casa y estar con mi bebé, está poca madre güey, neta me la paso muy chilo cabrón, si es difícil, o sea, si tiene sus retos, las pinches que lloran la madrugada, yo cuando me tengo que parar temprano, es difícil, de hecho yo las primeras dos semanas, él nació dos semanas antes de mi pelea güey, entonces esas dos semanas, mi esposa se quedó con mi suegra, para que la ayudaran por la operación, porque fue cesárea, y para que estuvieran ahí ayudándola con el bebé, y yo esas dos semanas no dormí con ellos, o sea, nomás iba en la tarde con ellos, porque pues yo, eran las dos semanas ya de cierre de campamento, y son difíciles güey, no puedes no pararte temprano, la chingada, y pues el bebé, aunque te toque una chulada de bebé, se va a parar güey, les da hambre en la noche cabrón, y se cagan, y se mean, ni pedo güey, entonces si, todavía hay días que, que duermo aparte, por la cuestión de que pues me paro a correr, me paro a chingarle güey, y si hay días que digo, sabes que amor, oye, si necesito descansar, este, ya ahorita quieras que no el bebé, ya va agarrando más sus horitas de sueño güey, o sea, ya antes se paraba a las 12, a las 3, a las 5, ahorita ya se duerme cabrón, lo acostamos desde las 8, 9, y ya nos ha tocado que se para hasta las 6 güey, que buen pedo, 5, 6, o bueno, eso digo yo, no, mi esposa a lo mejor se emputa como, sí, no, más claro que tú no te despiertas cabrón, pero no, ya, ya, ya es otro pedo, no, pero sí, no, está poca madre hermano, poca madre, y nos divertimos mucho mi esposa y yo, nos cagamos de risa con el bebé, porque neta, nos tocó un bebé muy cagado güey, tiene una personalidad neta muy cagada güey, muy cagada, se ríe, nos hace caras como de estos pendejos que están diciendo, pero le encanta la música güey, le encanta la pinche música, el cabrón, la música que te gusta a ti o el reggaetónico, cosas mamón, eso, eso no se escucha en mi casa cabrón, ah, pues siempre desde que estaba en la panza le poníamos jazz, blues, música clásica, mis rolas, claro, algo de rap, un poco de todo, mi esposa le pone electrónica, pero sí, siempre que lo bañamos, que lo dormimos, pues música clásica, le pongo mucho Sam Cooke, y le mames a Sam Cooke al cabrón, le encanta güey, ya te sé que se pierde, no sé quién es Sam Cooke, pero, ¿qué te pasa cabrón? ¿Qué chingón que le gusta a ti? corta eso, te vas a ver mal, pero, le encantan las canciones de la porra, le maman, eran las que yo les cantaba, le cantaba en la panza, y cuando los hago, borracho, entonces el güey se queda, se queda perdido, pero nada mames, está toda madre güey, está toda madre. ¿Qué le dirías a alguien que quiera ser papá? Pues que se venga adentro cabrón, no mames, ¿qué le digo cabrón? No mames, ¿qué le digo cabrón? Pues no mames, métete a nadar descalzo, brother, sin miedo al éxito, o sea güey, escoge a la persona, escoger suena muy mal, pero asegúrate, de que de verdad, quieras ser papá, por las razones correctas güey, no porque estás aburrido, en tu vida, aburre imagínate, no, es que si hay gente güey, hay gente que ya no sabe, que es picarse el culo, los ojos no saben que, entonces, quiero ser papá, y ya, no, no, o sea ser papá, es lo más chingón que hay para mí, porque gracias a Dios, tengo a la persona indicada a mi lado güey, no me imagino compartir esto con nadie más güey, creo que me saqué la lotería con mi esposa güey, es una excelente mamá güey, le toca cuidar a dos bebés en la casa cabrón, somos el enano y yo cabrón, entonces, es una excelente esposa güey, entonces, eso güey, yo creo que, no hay consejo para ser papá güey, o sea, nunca vas a estar listo para ser papá, nunca, podrás leer los libros de mis huevos, y lo que quieras cabrón, pero, para ser papá, vas a ir aprendiendo ahí sobre la marcha, yo me acuerdo al principio, agarrarlo, era, puta madre, se va a romper este cabrón, y bañarlo, no mames, te cagabas güey, ahorita ya, pero si mi consejo es, asegúrate que la persona con la que vayas a compartir esta experiencia tan maravillosa, sea una persona con la que de verdad estés dispuesto a pasar el resto de tu vida güey, por ella o por él, depende de lo que te guste cabrón, y por el bebé, y por ti cabrón, claro, por ti que es lo más importante, no puedes ser un papá o un esposo si no estás bien contigo mismo, tienes que disfrutarlo güey, bueno güey, sabías palabras, también tu consejo práctico es muy válido güey, tienes que meterte en algún lugar para poder, y descalzo, descalzo, cabrón, tienen que mandar la chingada de látex güey, sí, 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 carnal, hace meses grabamos güey, no tenías un hijo, no habías peleado, ya peleaste, ya eres papá, volvimos a grabar, casi te mueres, ganó el atlas, no mames güey, pasaban varias cosas, después de, de la última grabación, esperemos que para el próximo podcast, ganen las chivas cabrón, sí güey, yo peleé otras veces y siga invicto, no, algo, algo güey, la vida sigue pasando, y la neta es que algo muy cabrón, no nos pregunta si queremos que siga estática o no, así es, sí güey, luego lo armamos, sin pedos, se arma una tercera parte, ah güey, y carnal, antes de finalizar, tengo unas preguntas güey, es una sección que me saqué del culo, pero pues, ahí va con sus mamadas de TikTok, es una sección nueva güey, son preguntas, random, las sacas, las lees en voz, espérate, madre perra, la saco aquí, necesitarías una cámara panorámica, cabrón, y también las preguntas, güey, si ahorita ponemos una segunda cámara, no te preocupes, las lees en voz alta güey, y las contestas, las que no quieras contestar, no hay ningún pedo, solo, pues no te vuelvo invitada, a ver, a ver Gabriel, el hombre inventó a Dios, porque, ay cabrón, yo creo que, más que el hombre inventó a Dios, el hombre fue, haciendo a su conveniencia, a la religión, y las reglas que Dios impuso, y la chingada, yo creo que, fue más eso güey, por, llámese las religiones, por control, fueron haciendo a su conveniencia, fueron usando, las creyenzas de la, creyenzas, sí, creyenzas, creyenzas, no mames, me la mamé, y güey, te fijas, te fijas que lo dije, y dije, qué creyenzas, como algo pasó aquí, perdón, las creencias de la gente, cabrón, las fueron usando a su conveniencia, güey, fueron manipulándolas, y la misma gente, la misma gente, inconscientemente, este, se escudan en una religión, o en unas reglas divinas, no, déjala cago, pero voy y me confieso, y listo cabrón, entonces, más que el hombre inventó a Dios, sin importar en lo que creas, en la suerte, en algo, en algo tienes que creer en ti, yo creo que, es, es eso, ¿no? La gente, hace a su, a su propio criterio, las reglas, y los mandamientos, y tu chingada madre, también, muy bien, la segunda, ¿qué harías, si el dinero no fuera un problema? Gracias a Dios, no es un problema, entonces, no es lo mismo, güey, Barry, seguiría, o sea, viviendo como vivo, cabrón, gracias a Dios, ¿no? Sí, güey, pues, ¿qué más? El dinero nunca tiene, y ojo, no digo no es un problema, porque el dinero no es un problema, güey, si tú haces que el dinero sea un problema, es un problema, güey, no me refiero a tengas mucho o poco, si tú ves el dinero como un problema, te fuiste a la mierda, güey, va a ser un problema, lo tengas o no lo tengas, ¿sabes? Toma, siguiente pregunta, siguiente pregunta, ¿las quesadillas llevan queso? No, cabrón, no, yo soy chilango, y allá la quesadilla, tengo entendido, tengo entendido, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, y corríjanme si es así, pero allá la quesadilla, si te preguntan si quieres que lleve queso o no, porque tengo entendido, güey, que la palabra quesadilla, repito, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, güey, no quiero que eres un pendejo, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero en realidad la palabra que utilizaban para quesadilla, significaba tortilla con carne, güey, y después la gente pensó que la quesadilla era por queso, cuando en realidad no, algo así escuché, entonces por eso allá, que es un platillo que viene desde los aztecas, o los mayas, no sé, este te preguntan si la quesadilla lleva queso o no, tengo entendido, entonces para mí la quesadilla no a huevo lleva queso, ok, a lo mejor, ¿cómo te vale verga? a ver, a ver, a ver, el amor es suficiente para una relación, ¿qué más se necesita? no, no, el amor no es suficiente para una relación, pues puedes amar a alguien e incluso traicionarlo, ¿no? se necesita lealtad, se necesita confianza y se necesita respeto, güey, y paciencia, un cúmulo de cosas, es una receta como las chicas superpoderosas, pero no, el amor no es suficiente, el amor, puedes amar algo y botarlo a la mierda, ¿no? aunque lo ames, cabrón, ¿no? Entonces, la gente es rara, güey, así es, no, se necesitan más cosas, chingada, jarrito, tiene como 20 mil preguntas, ¿qué? Saber el día o la forma de morir, ninguna, cabrón, pero si te dicen, no hay otra, güey, te voy a decir una, puta, pues la forma, ¿no? No sé, puta, no sé, cabrón, te diría ninguna, pero si a huevos tengo que escoger una, no, yo creo que más bien el día, ¿el día? Sí, para planearte bien y todo, pues para disfrutar un poco más, que también es una pendejada, deberíamos de vivir como si nos fuéramos a morir ahorita, cabrón, pero pues preferible el día, ¿no? cabrón, el día atrás, ay, prefiero el día, el día atrás, tú solito, a ver, no mames, además como que te los guardaste en los huevos, o no se está más arrugado que el culo de tu abuela, perdón, no, 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 no hay ningún presidente de la esperanza de México, ninguno, güey, el gran cáncer de este país y de muchos es creer que un presidente va a venir a cambiar las cosas, no es cierto, güey, ningún presidente tiene el poder de cambiar las cosas, los que van a cambiar las cosas es la gente, güey, la gente, yo no creí, mucho menos Andrés Manuel, no creo que sea la respuesta, ni ningún presidente, creo que todo empieza desde la ideología de la gente, desde que nos dejemos de odiar, de vernos como diferente, el que tiene dinero, el que no tiene dinero, creo que si algo ha empeorado las cosas, este cabrón, los ricos son malos, porque son ricos, y que chinguen a su madre, entonces, sí, a huevo, a huevo, yo soy pobre y estoy bien, por ser, no, no es cierto, no es cierto, y también les han dado a tole con el dedo, muy cabrón, entonces, no, no creo que ningún presidente, creo que el simple hecho de esperar que un presidente venga a arreglarte la vida, define el por qué tu vida no está funcionando, cabrón, y porque el país no, incluso, güey, sí, no, 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 pero a mí me vale madre quien esté de presidente, cabrón, yo voy a hacer lo mío, yo no voy a esperar que un presidente venga a darme ayuda o la chingada, claro que espero que el presidente haga las cosas bien, no, claro que espero que no se coja al país, eso es lo que espero, es lo mínimo que puedo esperar de un presidente, pero yo no espero que venga a arreglarme la vida, güey, a darme dinero, a dar, que dé empleos, que genere oportunidades de empleos, que dé una mejor educación, que invierta en el programa educativo, que le cambie el chip a la juventud, güey, no que les diga que está bien ser pobre y que les va a dar dinero y la chingada, güey, un día me dijeron darle dinero a un pobre no le va a quitar lo pobre, güey, es como si le das drogas a un drogadicto, cabrón, lo vas a, a lo mejor lo ayudas en ese momento a sentirse bien, no, pero darle dinero a un pobre no le va a quitar lo pobre, güey, si le das educación, si le das herramientas, trabajo, oportunidades, ahí puede que se le quite lo pobre, cabrón, no, pero dándole dinero, no, solo lo dejas más en su zona de confort, cabrón, un tropa presidente, güey, verdad, qué quería ser cuando eras niño, rapero, siempre, o sea, lo que soy, lo que, una verdad, tienes que decirlo así, güey, o sea, como artista, güey, cantante, sí, y boxeador, me gustaban los putazos, me gustaba la música, lo que soy, es lo que quería ser cuando era niño, a huevo, y además ya estoy ganando las de abajo, no mames, qué pedo, qué harías si ahorita te doy un millón de pesos, yo te doy un millón de besos, a mí, qué me sirvan esas madres, chinga, tu madre, tú me estás dando, te estoy diciendo qué haría, cabrón, ah, pues te compro algo chingón, de un millón, no, no, güey, o sea, qué harías con ese millón, no, este pues lo invierto, lo invierto en mis proyectos, te lo triplico en, ¿qué hora es? Te lo triplico en menos de un año, cabrón, huevo, sí, fácil, ¿en qué lo meterías? ¿en tu business? En tu, pero depende si es efectivo o transferencia, sea en mis negocios, cabrón, en mis negocios, en mi carrera, perdón, cabrón, pues ya es que estamos en confianza, y madre, no, vamos a ver el contraste de la primera entrevista, que apenas fue como, sí, mi charlin, mucho gusto, y ahorita, ah, chinga, chinga, te gustaría tener hijos, ¿por qué? Pues ya, ya, esa pregunta creo que no, creo que ya no, mi hijo en la casa, sí, contesta, hijo de tu puto, a ver, ¿qué tienes que decir? mi esposa, a ver, sí, sí, a huevo que sí, y ya lo tuve, me lo pela tu pregunta, ¿otro? sí, sí, ¿por qué no, cabrón? ¿pero los buscas o solo no lo negarías? no, yo creo que ahorita quiero disfrutar a mi hijo al máximo, porque es mi adoración, pero si en unos años, sí, otro, a huevo, otra, me gustaría una niña, para tener el par, el fin justifica los medios, sí, 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 a veces, a veces, depende, depende, depende la situación, pero sí, y con eso me quedo, y con eso nos quedamos, ¿es la última pregunta? sí, ya, tienes otra guardada en el culo, se te quedó traiendo tu pinche bolsa, no mames, todas las arrugadas, la chingada, disculpa, güey, es que cada invitado las arruga, y les hace así, esto las usaste con alguien más, me perdonas, no, me perdonas, perdonas una infidelidad, cabrón, qué buen podcast nos aventamos, güey, honestamente, estuvo chido, estuvo a gusto, estuvo pesado, la neta es que, estuvo denso, estuvo denso, ya leo, ya leo los comentarios, chingateme, toma, toma, no dije nada, para que tu cámara se viera ahorita, güey, sí, ya, no, carnal, pues güey, muchas gracias por el tiempo, güey, la neta es que has sido un vergo, ahorita nos, por lo menos llevas aquí, dos, casi tres horas, güey, este, ya ahorita te dejamos, ya el G se está muriendo, cabrón, cabrón, dice, a ver, pinche hora, cabrón, cabrón, de hecho, ahorita lo vi, aquí hay un compa, este, digo, no lo están viendo en cámara, pero hay un compa de Nitro, y cagadamente, yo lo conocí en la universidad también, este, y sí, yo lo vi al vato parado, y se movía, y yo decía, ay, güey, pues se lo pudiese tener que ir. ¿Se quiere ir al cabrón? No, sí, entendible, güey, ya, ya, ya acabamos, güey, ya terminamos, la neta es que, muy chida la plática, muy largo este podcast, pero muy vergas, la neta, like por eso, gracias por la abertura, carnal, por querércarle una segunda vez, no, gracias a ti hermano, gracias a ti siempre un gusto, güey, y bueno, primero Dios, nos veremos una tercera vez, cabrón, con más polémica, con más cosas, para hablar de la mierda que nos tiran en este, cabrón, y de lo que pase, güey, porque pues, la vida sigue su curso siempre, entonces pues güey, la tercera parte, pues está palabrada, nomás hay que hacer que el tiempo haga su parte, este, carnal, gracias, G, G unit, gracias por las atenciones, güey, por cuidar las cámaras, gracias a ustedes por estar viendo esto, si llegaron hasta acá, que rifados, si llegaron a este punto, comenten un balón de fútbol, sin contexto nomás, para saber que llegaron, a huevo, y pues si estás en YouTube, suscríbete, pícale la palomita, no, ¿cómo era? pícale a like, o pícate algo, no nos cuentes, güey, si te picas otra cosa, ustedes disfruten su intimidad, pero pues apoyen el proyecto, si les gusta, suscribirse, activar la campanita, la campanita, güey, era la palabra, no palomita, y si están en Spotify, pues igual, denle en seguir, y califiquen el podcast, hacen un paro, si califican, de que uno, dos, tres, cuatro, cinco estrellas, y nos vemos en el siguiente realidad, gracias por llegar hasta acá, disculpen la parada técnica, y si algo les ofendió, pues una disculpa, no es personal, si creen que estamos pendejos, con toda confianza, voy a ir a nuestras redes sociales, a escribirnos por qué creen, no solo digan que estamos pendejos, si me vas a mentar la madre, dime por qué, exactamente, queremos saber, porque pues mentadas de madre, llegan de todas partes, pero por qué, eso sí, sí estaría chido, es más, voy a anclar cabrón, una buena mentada de madre, si me llegan con una buena mentada de madre, chingón, la subo a mis historias, pero con argumentos, chingón, de que Nitro, chinga tu madre por lo siguiente, un párrafo chingón, va, la subo a mi historia, y les doy follow, de escuchar, al mejor género, así que pues Nitro, gracias carnal, gracias, gracias a las personas involucradas en esto, y pues a ustedes, por estar viendo esto, cámara nos vemos en la siguiente realidad, y pues nos vemos, feliz año, feliz lo que sea, a la demás.